Muy buen mediodía para todos, siendo las 13 horas 59 minutos de este día miércoles 9 de noviembre 2022. Damos inicio a la sesión ordinaria y pública 959 y a continuación el primer asunto en orden del día. Esta vez destacando que estamos sesionando en la localidad de Rawson. Pasamos al primer punto, licencias. Buenas tardes para todos. Bueno, voy a dar lectura de la licencia presentada por el concejal Golía, que dice lo siguiente. En mayor consideración, me dirijo a usted y por su intermedio a los demás miembros del Honorable Cuerpo Deliberativo, a los efectos de solicitarle licencia para la sesión ordinaria y pública número 959 del día 9 de noviembre 2022. Motiva dicho pedido, razones de índole particular. Sin más, saluda a usted muy atentamente, como dije anteriormente, el concejal Golía. Se pone a consideración la licencia. Aprobado. Aprobado. En el mismo sentido, ha presentado licencia el concejal Fernando Lescano. Se pone a consideración. Aprobado. Aprobado. Bueno, reemplaza la concejal Julieta Gareno. Muy bien, continuamos con el orden del día. Vamos al punto B, correspondencia. Primero, perdón. Primero el punto A, consideración de acta número 949 del 22. Aprobado. Aprobado. Ahora sí, queda el acta número 949 aprobado. Ahora sí, vamos a pasar al punto B, correspondencia. Expediente 19.702, vecinos de Chacabuco solicitan colocación de luminarias en calle Duberti, entre Avenida Garay y calle Conesa de la ciudad de Chacabuco. Ponemos el expediente a consideración. Señor presidente, vamos a pedir de este bloque el pase a comisión de obras públicas. Ah, perdón, perdón. Vamos a aprobarlo y pasarlo al ejecutivo. Sí, aprobamos el expediente, el pedido de los vecinos y que pase al ejecutivo para su evaluación. Aprobado. Muy bien, queda entonces el expediente aprobado. A continuación, pasamos a algunos expedientes ya de espacio público que fueron concedidos. Voy a leer los números de expediente. Expediente 19.703. Aprobado. Aprobado. Expediente 19.705. Aprobado. Aprobado. Expediente 19.711. Aprobado. Aprobado. Expediente 19.713. Vecino de Chacabuco solicita autorización del uso de espacio público en Plaza 5 de Agosto de la ciudad de Chacabuco el día 12 de noviembre del corriente en el horario de 16 a 21 horas motivo campaña evangelista. Ponemos el expediente en consideración. Aprobado. Aprobado. Queda el expediente aprobado. El siguiente expediente es espacio público también concedido. El expediente es el 19.714. Aprobado. Aprobado. Siguiente punto, expediente 19.719. Vecinos de Chacabuco plantean problemática de estacionamiento en calle Reconquista de nuestra ciudad frente a instalaciones de la empresa FIA Basile. Ponemos el expediente en consideración. Sí, señor presidente. Vamos a pedir el paso a comisión de obras públicas dado que también hay una presentación de la empresa y creemos que se deben tratar en conjunto en comisión. Sí, sí. Por secretaría puede leer la nota para saber de lo que estamos hablando. Gracias. 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 Bueno, voy a dar lectura de la nota que ha requerido el concejal Esteves, dirigida a los miembros del Honorable Consejo Liberante de Chacabuco, de nuestra mayor consideración. Los vecinos de calle Reconquista, bajo firmantes, nos dirigimos a ustedes para solicitar su intervención en la problemática planteada para la instalación de la ciclovía, por la instalación de la ciclovía en esta calle, que suma un inconveniente más a los reiteradamente planteados ocasionados por la firma FIA Basile. Ante la imposibilidad de estacionar sobre mano derecha a los vecinos residentes en la cuadra entre Remedio Escalada de San Martín y Maipú, además de los numerosos vecinos que concurren a los consultorios y oficinas del IOMA en Remedio Escalada de San Martín entre Calles Reconquista y San Juan, así como los empleados de las firmas antes citadas, necesariamente requieren el estacionamiento en la izquierda de la calle. Para sorpresa de muchos, antes de la instalación de la ciclovía, fue pintado de amarillo un tramo de más de 30 metros en la vereda donde se halla el molino, según trascendidos, sin autorización previa de la institución a quien nos dirigimos. Ahora tomamos conocimiento del pedido de la empresa de exclusividad de estacionamiento de 6 a 18 horas. Las razones invocadas citan la merma en la producción motivada por el uso de los vecinos de dicho estacionamiento, que impiden el normal funcionamiento de la carga a granel que la empresa realiza en la vía pública. Por todo lo expuesto, solicitamos que el requerimiento de la empresa sea rechazado, que aprovechando que en la solicitud la empresa reconoce que opera en la vía pública, se determine si tiene vigencia la ordenanza municipal que prohíbe la carga a granel en dichos espacios. Que de confirmarse que la decisión de pintar el cordón de amarillo no contaba con la autorización previa, se aplique la penalización correspondiente. Aguardando una pronta respuesta satisfactoria, saludamos a usted atentamente, vecinos de Calle Reconquista. Gracias, secretario. Bien, concejal. Sí, gracias, señor presidente. Sí, bueno, apoyo la postura en principio del bloque oficialista de pasar la nota de los vecinos a la Comisión de Obras Públicas. Además, ya en la Comisión de Obras Públicas, señor presidente, hay, como bien decían los vecinos, una solicitud de la empresa pidiéndonos autorización para el pintado de la línea amarilla, cosa que la empresa ya realizó. Ya lo habíamos hecho en la sesión anterior y en comisión queremos saber si se multó a la empresa por esta situación, de haber hecho algo que no estaba autorizado. Así la vara es la misma para todos los vecinos de Chacabuco. La empresa utilizó un espacio público sin autorización y pintó la línea amarilla, como bien dicen los vecinos, sin todavía tener la autorización correspondiente. Y agregado a esto, bueno, la situación que plantean los vecinos, como lo charlamos hoy, una situación compleja, donde no se previó el paso de la ciclovía a esta situación, por eso también en la Comisión de Obras Públicas, y esto sí remito a la presidenta de la comisión, que por favor solicite al Ejecutivo el informe del año 2017 hecho por la empresa que determinó la ciclovía, a ver cómo había determinado esta situación. Así de esta manera podemos tener más datos para resolver un conflicto que es entre una empresa instalada hace tiempo en nuestra ciudad y lógicamente los vecinos que están padeciendo. No solamente la empresa en este momento, sino ahora padecen el paso de la ciclovía. Así que, bueno, ojalá que en la comisión podamos tener buenos términos para resolver esta situación, que obviamente el Estado mismo se la generó a los vecinos y que en la comisión podamos tener resultados prontos para darle una satisfacción a este grupo de vecinos que padece hace tiempo esta situación, no solamente de la empresa, sino agravada ahora por la ciclovía. Así que nada, anexamos este expediente a lo que ya estaba pedido por parte de la empresa y se analizará en Comisión de Obras Públicas. Muchas gracias, consejales Tevez. Pasa entonces la nota a la Comisión de Obras Públicas. Pasamos al expediente número 19.720, Grupo Cactus y Suculentas solicita autorización para el uso de espacio público en Plaza General Paz de Chacabuco los días 13 de noviembre y 18 de diciembre del corriente año en el horario de 15.30 a 19.30 horas. En caso de lluvia se realizarán los domingos siguientes a los solicitados, en el mismo lugar y horario. El motivo, Feria de Plantas. Ponemos el expediente de concedencia. Aprobado. Aprobado. Queda el expediente aprobado. El siguiente expediente, el 19.724, fue concedido. Aprobado. Aprobado. El siguiente punto, el expediente, el 19.726 al SEC Chacabuco solicita autorización del uso de espacio público en Plaza San Martín y corte de tránsito vehicular en calle de nuestra ciudad el día 12 de noviembre del corriente en el horario de 13 a 17 horas, motivo caminata al SEC Chacabuco por el Día Mundial del Cáncer de Mamas. Ponemos el expediente a consideración. Aprobado. Aprobado. Queda el expediente aprobado. Expediente, el 19.727, vecina de Chacabuco solicita autorización del uso de espacio público en Plaza 5 de Agosto el día 20 de noviembre del corriente en el horario de 13 a 20 horas, motivo festival solidario. Aprobado. Aprobado. Queda el expediente aprobado. Expediente número 19.728, fue concedido. Aprobado. Aprobado. Expediente 19.729, concedido. Aprobado. Aprobado. Expediente 19.733, vecina de Carmen de Areco, solicita autorización para el uso de espacio público en Plaza San Martín de la localidad de Castilla, partido de Chacabuco, el día 10 de noviembre del corriente, en el horario de 13.30 a 16 horas, visita educativa, el motivo es visita educativa en el marco de la secuencia compartiendo tradiciones. Ponemos el expediente a consideración. Aprobado. Aprobado. Queda el expediente aprobado. Expediente 19.738, fue concedido. Aprobado. Aprobado. Expediente 19.739, vecino de Chacabuco, solicita autorización para el uso de espacio público y corte del tránsito vehicular en calle Moreno, entre calle Primera Junta y Alsina, de nuestra ciudad, el día 18 de noviembre del corriente, en el horario de 19 a 3, a 19 horas, a 3 horas del día posterior, el motivo al aniversario de Comercio Glower. Señor Presidente, de este bloque vamos a pedir el pase a comisión y pedirle a la comisión un tratamiento lo más rápidamente posible, dado que es para el 18 de noviembre. Entendemos que tiene que darse la discusión en la comisión. Sí, consejera, gracias. Comisión de Obras Públicas. Sí, aprobamos el pase a la comisión y que la Presidenta pueda hacer expeditiva en la reunión para darle una resolución a este pedido que están pidiendo en el comercio. Muchas gracias. Pasa entonces el expediente a Comisión de Obras Públicas. Expediente 19.741, vecinos de Chacabuco, plantea situación laboral que atraviesa trabajadores del servicio asistencial que ofrece la cooperativa eléctrica de Chacabuco Limitada. Ponemos el expediente a consideración. Señor Presidente, ¿podría hacer la lectura por secretaría? Sigo, bueno. Gracias. 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 Bueno, es una nota dirigida al Presidente y al Honorable Consejo Deliberante de Chacabuco. Quienes suscriben, enfermeros, empleados, ex empleados de los gabinetes de salud, de los servicios asistenciales que ofrece la cooperativa eléctrica de Chacabuco y asociados, nos dirigimos a usted a fin de informar la situación actual. El mencionado pedido viene en razón de poner en conocimiento de todo el cuerpo deliberativo los problemas con los que nos enfrentamos quienes trabajamos en los tres gabinetes de enfermería que posee SIA y UMISA, actualmente al servicio de la cooperativa eléctrica y que se sustentan a través del pago en concepto de servicios asistenciales que abonamos los socios de la institución. La falta de pago de sueldos, con varios meses de atraso por parte de la terciarizadora mencionada y la falta de regulación de los mismos, se le suma el fuerte rumor del cierre de estos. Esta situación de incertidumbre nos genera gran preocupación, ya que no conocemos a ciencia cierta si peligra o no nuestra fuente de trabajo, como tampoco sabemos cuándo se regularizará el abono de los haberes y respectivos acuerdos de trabajo. Cabe mencionar que desde hace más de un año no se brinda el servicio de gabinete de enfermería 24 horas una medida arbitraria, solicitamos la restitución del mismo. Consideramos de fundamental y gran importancia nuestra labor, ya que realizamos entre 2.500 y 2.800 atenciones mensuales, muchos de ellos no tienen la movilidad para desplazarse por sus propios medios. No queremos dejar de mencionar las malas condiciones de trabajo en las cuales debemos desempeñarnos, donde no solo se encuentran enumeradas las faltas de condiciones básicas de sanidad y salubridad, sino también los conocidos casos de acoso y abuso que hemos quienes trabajamos allí. Aguardamos una pronta respuesta, sin más, a entera disposición, saludos cordiales, y bueno, los trabajadores que han presentado la nota. Sí, la nota está suscripta y firmada por, bueno, la tienen los bloques por trabajadores. Muy bien. Bueno, gracias, señor presidente. A ver, esto viene a ser un poco, o una de las consecuencias que ya hemos planteado varias veces en este Consejo Deliberante, y en mi caso personal también, con varios pedidos para saber cuál es la situación de la cooperativa eléctrica, con varios de los servicios que presta. Hay que recordar que hemos mencionado acá que los servicios asistenciales aumentaron por 3 en el último año, digo, en el costo, ¿no? En lo que abonan todos los asociados de la cooperativa eléctrica, se triplicó el monto que se paga la cooperativa eléctrica por servicios asistenciales en un año. Por lo que dice la nota y lo que plantean los trabajadores, no le están pagando el sueldo como corresponde y no están en las condiciones que deberían estar. Además menciona que no se presta el servicio de enfermería 24 horas y que está el rumor de un cierre de los gabinetes. Con lo cual, lo primero que tengo que decir es que sí se tiene que hablar o sí tenemos la competencia o el derecho de pedir de este Consejo Deliberante explicaciones a la cooperativa eléctrica. Pero sin querer entrar en las cuestiones políticas de la cooperativa eléctrica, que ahora cambiaron de presidente y parece que tomaron otra decisión, aunque era parte del Consejo, parece que tomaron una decisión que deberían haber tomado en tiempos anteriores. Entonces, digo, sin querer entrar en eso, me parece importante que los escuchemos, porque más allá de que primero se atienden, por lo que dicen, alrededor de 2.500, 3.000 personas al mes, en servicios básicos asistenciales y de emergencia y de enfermería, y además hay fuentes de trabajo en riesgo. Sabemos que está terciarizado o ellos plantean eso, nosotros hemos pedido también el contrato de terciarización de la cooperativa, pero hay que aclarar que por más que se terciarice solidariamente, la cooperativa es responsable, por supuesto, de las condiciones laborales y de cómo se pagan los sueldos y demás. Así que vamos a pedir el pase a la Comisión de Trabajo y de Salud con fin de citarlos, de charlar, de tener más conocimiento más allá de esta nota y ver qué podemos aportar desde el Consejo Liberante para intentar que esta situación o se solucione o se aclare, sacarle la incertidumbre a los trabajadores e intentar que se preste el servicio desde la cooperativa como corresponde, entendiendo que afecta, por lo que dicen, a entre 2.500 y 3.000 personas. Así que de este bloque vamos a pedir el pase a Comisión de Trabajo. Gracias, Consejal Pérez. Consejal Esteves. Sí, gracias, señor Presidente. Bueno, en algunas cuestiones coincido con el Presidente Bloque, con otras no, aparte la nota fue clara de estos trabajadores a quienes están refiriéndose. Esta es una empresa que hace varios años viene trabajando en nuestra ciudad. No solamente le presta servicio a la cooperativa, donde más hace hincapié el concejal, sino también a otro tipo de instituciones. Y también me llama la atención que en la nota los empleados hablan de abuso y de acoso, cosa que el concejal no ha nombrado. Y también me llama la atención que no desconozco, no sé si alguien sabe por qué Lara Molina está firmando esta nota, no sé si es empleada de su misa o en calidad de qué, es funcionaria municipal y si ella toma conocimiento que hay abuso y acoso, es la funcionaria que tiene que intervenir. O sea que, bueno, todo eso el concejal lo vio. Ahora sí le gusta volver a tomar la cooperativa eléctrica, donde los trabajadores no están hablando de la cooperativa, la que no le está en todo caso pagando en tiempo y forma y la prestadora, que sí coincidimos en reunión labor parlamentaria, de citarlo a los trabajadores, que más allá del pago que no están, que creo que tienen una presentación en el Tribunal de Trabajo, ya está interviniendo con respecto a este tema, y después sobre las otras denuncias de acoso y abuso que están denunciando acá los trabajadores y que no entendemos por qué Lara Molina está firmando la nota. Si alguien me lo puede explicar, bienvenido sea. ¿En calidad de qué? No sé. Y obviamente apoyamos la opción de pasar a la Comisión de Trabajo, juntarnos con los trabajadores y escucharlos, porque no más que eso no podemos intervenir, nosotros podemos intervenir si el Tribunal de Trabajo, que sabemos que ya se han puesto en conocimiento, y bueno, nos juntaremos con ellos y veremos todo lo que nos plantean y cómo pueden también intervenir áreas del municipio cuando están hablando de acoso y abuso, donde tienen que intervenir claramente un funcionario, y claramente aún más cuando el funcionario acá está firmando, avalando la nota. Debería actuar, no avalar lo que están diciendo. Bueno, bueno, en comisión se resolverá. Damos el paso a la Comisión de Trabajo. Gracias, consejero. Sí, consejero. Sí, dejar algunas aclaraciones. Por supuesto que uno de los motivos para los que se pide el paso a comisión es para aclarar todas las dudas, por eso lo pedimos el paso a comisión y estamos abiertos y dispuestos a que se disipen esas dudas, y nosotros también tenemos, porque no sabemos más allá de esta nota, cuál es la situación real, pero queremos conocerlo y queremos sacarnos las dudas. Y además, recordarle al presidente del bloque, opositor, que quien paga el servicio, que es el asociado, lo hace a la cooperativa eléctrica, es decir, lo cobra la cooperativa eléctrica. Que la cooperativa después tercerice el servicio será una responsabilidad de la cooperativa y además es responsable solidariamente con la empresa que presta el servicio. Con lo cual está claro que la responsabilidad es de la cooperativa eléctrica y la que tiene que responder es la cooperativa eléctrica y además en términos de derecho laboral también lo va a tener que hacer porque es responsable solidariamente. Así que, por supuesto que la empresa tiene que dar explicaciones, pero a quien se le paga el servicio y cada contribuyente paga todos los meses y entonces el servicio que, repito, fue aumentado tres veces, 300% fue el aumento de los servicios asistenciales, se le paga y se le abona a la cooperativa eléctrica. Gracias, concejal Pérez. Tiene la palabra Carnaghi. No, una observación, señor Presidente, en relación a lo que contemplaba y analizaba el concejal Pérez, que muestra nuevamente la doble vara a la que nos tienen acostumbrados. Y casualmente está relacionado también con la cooperativa eléctrica. Cuando en una de las sesiones extraordinarias presenté un pedido de informe a la dirección del hospital para ver de qué manera actuaba, pedido de informe que nunca respondieron, y que eso es algo que tenemos que trabajar también, de qué manera se garantizaba la prestación del servicio de tomografía porque estaba roto el tomógrafo del hospital, la respuesta de toda la bancada de juntos era el tomógrafo de la cooperativa. Ahí no había corresponsabilidad en la prestación del servicio. Yo coincido, estoy de acuerdo que si la cooperativa terceriza un servicio, debe ser quien controla, que se cumpla con toda la normativa, tanto con los trabajadores como en la prestación del servicio en sí, pero me gustaría que esa misma vara la tuvieran cuando tercerizan el municipio. Nada más. Gracias, concejal Carnaghi, concejal Peralta. No, un poco en la misma línea que viene la locución, gracias, señor Presidente, primero. Primero, bueno, debe existir un convenio claro entre la cooperativa eléctrica y esta empresa prestadora. Sí llama la atención, poniendo el presidente del bloque de juntos, énfasis siempre en la cooperativa eléctrica como una obsesión, cuando realmente la nota es grave lo que dicen los trabajadores, por eso creo que en esa comisión hay que trabajar realmente cosas importantes en pos de los derechos de los trabajadores, que es gravísimo lo que están manifestando. Como decía el presidente de nuestro bloque, entendemos que hay una funcionaria que no está haciendo su trabajo, más que acompañar con una firma, me parece que no está haciendo su trabajo, que también es grave, pero creo que hay que poner las cosas en énfasis en las cuestiones más profundas, en este caso de los trabajadores. Y también voy a tomar que este énfasis que se puso en los trabajadores, también hemos debatido durante todo el año la situación de las promotoras de salud, que hasta el día de hoy está haciendo sin escuchar, que ahí sí no se puso nunca el eje, no se puso absolutamente nada, ningún énfasis para resolverlo. Pero me parece que lo más grave de la nota que presentan los trabajadores es su situación. Por lo tanto, creo que en esta comisión de trabajo hay que estar muy atento, ver la situación del Ministerio de Trabajo, cómo se desarrolló todo el proceso, y acompañar este proceso que están llevando adelante los trabajadores. Y ese es el eje, más allá de chicanas con las cooperativas y demás, que me parece hasta poco serio tomarlo de esa manera. Gracias, señor presidente. Gracias, consejal. ¿Seberalta tiene la palabra consejal Cerritela? No, simplemente, primero aclarar que acá no hay ninguna malintención ni ninguna cuestión del presidente del bloque. La nota no presentó el presidente del bloque, la presentaron los trabajadores, los trabajadores que tiene tercerizada la cooperativa eléctrica, y que hay varias denuncias graves, varias denuncias graves para tener en cuenta. ¿Ustedes se preguntan y dan por sentado que no se hizo nada con respecto a lo que denuncian de abuso sexual? ¿Dan por sentado que no se hizo nada o lo saben? Porque hablan... De abuso, perdón. Abuso, pido que se corrija. De abuso. Lo que quiero decir que ustedes están dando por sentado, primero porque firma, porque nosotros cuando firman los vecinos, a no ser que ustedes tengan la nómina de quiénes son los empleados, no saben si Lara Molina Vidal trabaja o no trabaja, o firmó porque precisamente se lo pidieron los trabajadores. Entonces están poniendo de manifiesto cosas y están aseverando algunas cuestiones que no se sabe. Por eso mismo es para trabajar. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con lo laboral es importante, pero más importante tiene que ver cuando hay otras cuestiones y otras acusaciones. Lo que no podemos definir es si se hizo o no, porque no lo sabemos ni ustedes ni nosotros. No estamos refiriendo a una nota que entró por Secretaría. Así que en ese sentido, digo, para tampoco exponer el nombre, tal vez por algo está esa firma, y tendremos la explicación en la comisión, y para no hacer ningún tipo de especulación, y sobre todo para no hacer conjeturas con respecto a ningún capricho de la cooperativa eléctrica, acá hay una problemática grave, muchas en la nota lo expresan, y sobre todo lo primordial también es que se atienda rápidamente esto, sin hacer ninguna conjetura ni afirmaciones. Nada más, señor Lucía. Para cerrar, bueno, que la comisión asista a Lara Molina también para poder evacuar todas las dudas que estamos teniendo. Yo lo que hice es preguntar por qué firmó, y nadie sabemos por qué firmó. Bueno, que asista a la reunión de comisión y explique. La comisión entonces pasa a comisión y la comisión resuelve la comisión de trabajo. Pasamos al expediente número 19.754, vecino de Chacabuco solicita excepción a la ordenanza 4.914 del 2009, pongo el expediente de consideración. Vamos a pedir desde este bloque el paso a la comisión de obras públicas. Aprobamos el paso a la comisión de obras públicas. Pasa entonces el expediente a la comisión de obras públicas. Se despida. Pasamos al expediente número 19.755, vecino de Rawson solicita excepción a la ordenanza 4.915 y su modificatoria número 7.112. Aprobado. Aprobado. Queda entonces el expediente aprobado. Pasamos al expediente número 19.701, Departamento Ejecutivo Municipal. Perdón. Pasamos a los expedientes del Departamento Ejecutivo Municipal. Me faltó el título. Pasar al punto C, Departamento Ejecutivo Municipal. El expediente es el 19.701, el Departamento Ejecutivo Municipal eleva para su autorización prórroga por 30 días para la presentación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2023. Aprobado. Aprobado. Queda entonces el expediente aprobado. Expediente 19.704, Delegación de Rawson solicita autorización de uso de espacio público y corte de tránsito vehicular en calle 25 de Mayo, entre pasaje Mouré y Avenida Guillermo Rawson, frente a la Escuela de Actividades Culturales de la localidad de Rawson, partido de Chacabuco, el 19 de noviembre del corriente de años, en el horario de 18 a 21 horas, motivo cierre de talleres de escuelas. Aprobado. Aprobado. Queda el expediente aprobado. A continuación, voy a leer expedientes que tienen que ver con la autorización del uso de espacio público para la red de gas, para que las empresas puedan realizar su trabajo. Si están de acuerdo, voy con los presidentes, voy con los números de expediente. Expediente 19.706. Aprobado. Expediente 19.707. Aprobado. Aprobado. Expediente 19.708. Aprobado. Aprobado. Expediente 19.709. Aprobado. Aprobado. Expediente 19.710. Aprobado. Aprobado. Todos ellos, entonces, pertenecientes a las obras de gas que se están realizando. Pasamos al punto 8. Expediente 19.712. Se fue concedido. Aprobado. Aprobado. Expediente 19.715. También fue concedido. Aprobado. Aprobado. Pasamos al punto 10. El expediente 19.716. El Departamento Ejecutivo Municipal. Elevado a expediente 4029. 50.87 del corriente. Iniciado por vecinos de Chacabuco. Solicitando autorización del uso de espacio público para reserva exclusiva de estacionamiento en calle La Barría. Ponemos el expediente a consideración. Vamos a pedir el pase a comisión de obras públicas. Aprobado el pase a comisión. Pasa el expediente a comisión de obras públicas. Expediente 19.717. El Departamento Ejecutivo Municipal. Eleva para su tratamiento y consideración. El expediente 4029.1465 del corriente. Iniciado por vecinos de Chacabuco. A fin de evaluar factibilidad de anteproyecto de edificación. Ponemos el expediente a consideración. Pedimos el pase a comisión interpretación del reglamento. Aprobado el pase a comisión. Pasa entonces el expediente a comisión. Pasamos al expediente 19.721. El Departamento Ejecutivo Municipal. Eleva proyecto de ordenanza para su autorización. Para autorización, perdón. De reprogramación de deudas contraídas con el Estado Provincial. En el marco del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria. Para la contención fiscal municipal. Ponemos el expediente a consideración. Aprobado. Aprobado. Queda el expediente aprobado. El siguiente punto es un espacio público concedido. Aprobado. Es el 19.722. Aprobado. Aprobado. Gracias. Queda el expediente aprobado. El siguiente expediente es el 19.725. El Departamento Ejecutivo Municipal. El Departamento Ejecutivo Municipal. Eleva expediente 4029.5088. del corriente iniciado por vecinos del anexo de sociedad de fomento de las palmeras de la ciudad de Chacabuco solicitando la colocación de reductores de velocidad sobre calle Doctor Fernández, sentido ascendente, antes de su intersección con calle Aristóbulo del Valle. Ponemos el expediente a consideración. Sí. De este bloque vamos a pedir el pase a la Comisión de Obras Públicas y a la Presidenta la velocidad en la resolución. Aprobamos el pase a la Comisión de Obras Públicas. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Expediente 19.731, Dirección de Cultura solicita autorización para el uso de espacio público en Plaza 5 de Agosto, el día 20 de noviembre, del corriente, en horario de 14 a 19, motivo en mi plaza y en familia. Aprobado. Aprobado. ¿Sí? Sí, mi crófono. No, no. No, no, tome, tome, tome. Aprobamos un espacio público en la plaza también. El último aparece en un límite. A ver. ¿Cómo es? Sea en el equidófono, por favor. Por ser alcanza que... El 19.727. Claro. Sí, Consejera García. No, le decía una observación. Aprobamos recién un vecino de Chacabuco solicita autorización para el uso de espacio público en Plaza 5 de Agosto, 20 de noviembre, de 13 a 20. Si bien la plaza es grande... Fue hablado, fue hablado en labor. Ah, perdón. Perdón, gracias. Igual, gracias por la consideración. Perdón, que me meta. No, no, está bien. Pero sígame, lo hemos hablado en la labor parlamentaria. Bien. Vuelvo entonces. Expediente 19.731. Bueno, ustedes me tengan bien votar. Presidente. Aprobado, 19.731. Bien. Aprobado. Aprobado. Queda aprobado. Expediente 19.740. Expediente 19.742. Dirección de Cultura solicita autorización para el uso de espacio público en Plaza 5 de Agosto, el día 4 de diciembre, del corriente, en el horario de 14 a 19. Motivo en mi plaza y en familia. Aprobado. 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 Queda el expediente aprobado. Expediente 19.740. El Departamento Ejecutivo Municipal eleva proyecto modificatorio de ordenanza número 7.748 del 18. Programa Esfuerzo Compartido. Sí. Sí. José Luis Pérez. El proyecto de esta ordenanza es de esfuerzo compartido, la modificatoria en realidad. Lo que viene a intentar mejorar es la cuestión inflacionaria que se está viviendo y que generaba en la ordenanza vigente algunas dificultades al momento de ejecutarla. Así que nos parece oportuno e importante aprobar el proyecto y, bueno, por supuesto, vamos a ir por la aprobación. Sí, nosotros... Muchas gracias, consejera Pérez. Sí, consejera Esteves. Por ahí, bueno, como entró en el último momento, lo vimos hoy en reunión de bloque, pero está en las notas, así que queríamos confeccionar bien el proyecto, por eso pedimos el paso a interpretación, pero con la próxima sesión poder sacarlo sin dificultad. Gracias, consejera Esteves. Consejera Pérez, vamos a aprobar el paso a comisión. Muy bien, pasa entonces el expediente, comisión de fin de presidencia. ¿Usted solicita alguna comisión? Interpretación de reglamento. Interpretación de reglamento, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Pasa entonces la comisión de interpretación de reglamento. Siguiente expediente, el 19.751, Departamento Ejecutivo Municipal, eleva convenio suscripto entre el municipio y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Primera etapa, Hospital Materno Infantil de Chacabuco. Ponemos el expediente a consideración. Aprobado. Aprobado. Bueno, queda entonces el expediente aprobado. Expediente 19.756, Departamento Ejecutivo Municipal, eleva proyecto modificatorio de ordenanza 9.241 del 22. Ponemos el expediente a consideración. Aprobado. Sí, también en el mismo tenor, pedimos al PAS, por favor, a interpretación de reglamento. Solicita la presentación. Bueno, vamos a acompañar el PAS a comisión. Gracias. Pasa entonces el expediente de interpretación y reglamento. Pasamos al expediente 19.757, el Departamento Ejecutivo Municipal, eleva expediente 40.29.55.31 del corriente año, iniciado por la Secretaría de Servicios Públicos para dar tratamiento a un proyecto de ordenanza que propone ordenar el estacionamiento de vehículos en horarios nocturnos para mejor rendimiento en materia de barrido y limpieza pública de calles. Ponemos el expediente a consideración. Sí, señor presidente. Tiene que ver justamente con lo que mencionaba, con una barredora que ha sido adquirida por el municipio y que, bueno, seguramente en los próximos días esté llegando y para eso va a haber que normalizar y tener la ordenanza en cuanto al estacionamiento y a las condiciones. Así que vamos a pedir el PAS a comisión de obras públicas para trabajarlo en conjunto y lograr una ordenanza que beneficie y que permita mejorar el servicio público de barrido en Chocabuco. Gracias, consejal Pérez. Consejal Esteves. Sí, aprobamos el PAS a la comisión y que tenga un pronto tratamiento. Muy bien. Pasa entonces la comisión de obras públicas. Expediente 19.758, Departamento de Ejecutivo Municipal, eleva proyecto de ordenanza iniciado por la Secretaría de Seguridad e Inspección General, proponiendo la creación de la subdelegación departamental de investigaciones en función judicial en el partido de Chocabuco. Ponemos el expediente a consideración. Aprobado. Aprobado. Queda el expediente aprobado. Pasamos al expediente 19.759, Departamento de Ejecutivo Municipal, eleva proyecto de ordenanza iniciado por la Secretaría de Seguridad e Inspección General, proponiendo declarar de utilidad pública al espacio destinado a la implementación de la red de ciclovías. Ponemos el expediente a consideración. Señor Presidente, vamos a pedir el pase a Comisión de Interpretación y Reglamento. Sí, tiene la palabra la consejera Albert Fuerte. Gracias, señor Presidente. Sí, estuvimos leyendo con mis compañeros. Vamos a pedir el pase a Comisión de Interpretación y Reglamento para mirarlo más tranquilos, pero tenemos que aclarar algunas cuestiones que queremos que la gente también sepa. Se habla, por ejemplo, en materia de transporte, girando hacia aquellos que sean limpios, dice específicamente, cuando, bueno, también tendríamos que reverlo con respecto a los vehículos municipales, que algunos bastante deteriorados están. Después de los considerandos, hablan de incorporar a la normativa municipal el régimen de penalidades e infracciones a la legislación citada, cuando ya hay multas cobradas a gente que ha estado trabajando y ha parado cinco minutos a dejar cosas y no sé si eso, estando sin reglamentar, se puede cobrar. Bueno, podemos llevar el comprobante del pago de la multa a la reunión de comisión si es necesario. Después, con respecto al tema de carga y descarga, por lo menos hasta donde tenemos entendido en ciudades vecinas, el tiempo ronda los 15 minutos, sabemos que 5 minutos, por lo menos los que estamos en el tema de carga y descarga, que acá, bueno, seguro el concejal Pérez también va a estar al corriente de lo que se tarda en cargar y descargar. Yo entiendo que en 5 minutos, por ejemplo, hablando desde mi rol particular de empresaria, no podríamos descargar ni una bolsa de cemento, bueno, la concejal Colacili también va a estar de acuerdo conmigo. Dice que se puede volver, pasado esos 5 minutos, no sé si tendremos que descargar 10 bolsas y dar 10 vueltas manzana para descargar 10 bolsas, hay muchas cuestiones que rever. También con respecto a los bolquetes, los bolquetes no contarían con ningún tipo de seguro si un bolquete está en la vereda. Ya de por sí es muy difícil conseguir que nos aseguren los bolquetes en la calle. En la vereda no existe ningún seguro que pueda avalar eso. Con respecto a los bolquetes también, habla de, si no es en la vereda, ponerlo en la vereda del frente. No entiendo cómo, si tirarían una pared, cruzarían 50 carretillas, o sea, que sería más o menos lío, o más o menos problemático, viendo cruzar a los albañiles 50 veces la calle para llevar los escombros. Entiendo que hace falta hablarlo, yo propondría, me parece que estamos dejando de lado, que ha sido muy arbitrario la manera en la que se ha dispuesto esto, y que dejamos de lado a una parte fundamental en lo que es la economía de Chacabuco, que son los comerciantes de las calles afectadas con las ciclovías. Entiendo que deberíamos hacer una reunión, escuchar lo que tienen para decirnos, y a partir de ahí ponernos a trabajar en cuanto a las modificaciones que creo que van a estar dispuestos a hacer para que todo sea mejor para todos. Sabemos que los comerciantes han sido muy afectados durante la pandemia, incluso a muchos de los que le han prometido exceptuarlos de algunas tasas nunca lo han hecho. Así que, bueno, esperamos la voluntad del bloque opositor para poder charlar con los comerciantes. Opositor de la Nación y de la provincia. Así que, bueno, esperamos la voluntad de todos para poder charlar esto en conjunto y poder hacer algo que realmente les sirva a todos, sobre todo a los comerciantes que tantos problemas hoy están teniendo con el tema de las ciclovías comerciantes y también frentistas que están pasando por varios problemas con respecto a esto de la ciclovía, que supongo que todo será charlable y podremos juntarnos y aunar opiniones para llegar a buen puerto. Muchas gracias. Gracias, consejal Gabriela Gelforti. Tiene la palabra el consejal Alejo Pérez. Gracias, señor presidente. Bueno, algunas aclaraciones. Primero que no es una imposición y no es autoritaria porque justamente lo que estamos pidiendo es el pase a comisión del proyecto de ordenanza para tratarlo con el bloque opositor para que discutamos todas estas cuestiones. Después, bueno, obviamente los cambios que se producen siempre traen complicaciones y traen pro y contras. Creo que en este caso lo de la ciclovía trae grandes beneficios. Hay que trabajar y en la comisión se puede hacer muy bien las posibilidades de disminuir las contras que pueda tener la ciclovía, como por ejemplo el estacionamiento es una problemática que genera. Dentro de la ordenanza se plantea la posibilidad de estacionamiento para frentistas o para comerciantes y me parece que es un tema que se puede discutir y que se puede plantear. Y después aclarar, cuando se plantearon eximisiones de tasas y de tasas fundamentalmente aquel que se quiso inscribir lo pudo hacer, sí, y con total, mientras cumplía con los requisitos no había ningún tipo de inconveniente. Insisto, para mí es una medida positiva la ciclovía en la que vamos a tener que trabajar y esta ordenanza es una oportunidad para disminuir las problemáticas que tiene que entiendo que algunas existen. Así que, insisto, me parece que es para trabajarlo en comisión y para sacar una buena ordenanza al respecto. Gracias, consejero Alejo Pérez. Entonces el expediente pasa a la comisión de interpretación y reglamento. Pasamos, señor presidente. Sí. Sí, quería pedir una moción de privilegio, si me autoriza. Bueno, ponemos a consideración la moción. Aprobado. No tenga miedo, concejal. Usted no explicó de... No, no, no es de trenes, no es de nada que pueda, que sea para pelear. No, quería resaltar antes de comenzar con los proyectos de los bloques que hoy es el Día Nacional de los Donantes de Sangre, de la Donación de Sangre y me parece que es algo para destacar permanentemente. En Chacabuco tenemos un servicio con un equipo que hace mucho que trabaja y que la verdad que se desviven por tratar de brindar, digamos, comodidad para que todos seamos donantes habituales, que es lo que hay que tratar de hacer porque siempre está faltando sangre. Tenemos una institución como Puente de Vida, que es la que siempre está alentando, promocionando, difundiendo todas las actividades. Así que simplemente coincide con el día, invito a todos a que se sumen a la donación habitual. Cada dos meses se puede donar y bueno, y hace muy bien también para colaborar porque puede salvar muchas vidas, pero también da un poco de un mimo interno a aquel que lo hace sabiendo que lo hace con una vocación solidaria, pero también con la posibilidad de que su sangre pueda atravesar, no solo para Chacabuco, porque la sangre recorre a través de una red muy bien instrumentada en la provincia de Buenos Aires, para todos aquellos que necesitan. Y bueno, teniendo en cuenta que el hecho de la pandemia, a muchos donantes voluntarios les costó por distintos motivos, por miedo acercarse, la idea es mínimamente poder volver a los valores anteriores de la pandemia de la cantidad de gente que se acercaba a donar sangre, pero también a instar a toda la población a que pueda hacerlo, por supuesto que lo haga. Servicio de hemoterapia del hospital, más allá de hoy, que es un día especial y que se está recibiendo donaciones, lo hace lunes, miércoles y viernes de 7 y media a 10 de la mañana, así que cualquiera que quiere y desee puede hacerlo y está haciendo un bien a la comunidad. Nada más quería agregar eso antes de empezar con los proyectos. Gracias, concejal Cerritel. ¿Alguien quiere agregar algo a la moción? No, no, por supuesto apoyar la moción y estar en consonancia con las palabras que dijo el concejal. Y también para ahí estaba pensando que sería importante o bueno que de presidencia se pueda implementar esto y por qué no todos los concejales vayan a... como gesto. Yo no puedo, lamentablemente, porque tuve hepatitis B y yo no puedo donar sangre, pero todo aquello que lo puedan hacer, sería importante hacer una campaña y concientizar a toda la comunidad de forma presencial que todos vayan a donar sangre. Sería un gesto que la pueda encarar usted de presidencia y sería importante. Lamento no poder yo hacerlo porque tuve hepatitis y mi sangre no está para donar. Así que nada, apoyo a la moción, por supuesto. Gracias, concejal. Usted propone que sea el primero yo. El primero que... Bueno, voy a tratar de tomar coraje y... Porque una cosa cuando, viste, tienen que hacer las... Pinchar sí o sí, otra cosa cuando tienen que... No, no, pero lo voy a hacer, lo tengo inclusive prometido. Sí, concejal Solís. Perdón, antes de finalizar. Bueno, el día 16 de noviembre se va a hacer una colecta acá en la localidad de Rawson. Así que bueno. ¿De sangre? Sí, sí, de sangre. Así que bueno, ya lo van a estar promocionando y el fin de semana que se va a realizar la fiesta de la primavera, creo que también va a haber un stand y bueno, van a estar invitando a los vecinos. Gracias. Muchas gracias, concejal Soniés. Y por supuesto adherimos a las palabras del concejal Saritela y el concejal Esteves, apoyando a todo el equipo de Motirapi. Muy bien, continuamos ahora sí, punto D, bloques juntos, proyecto de ordenanza, el expediente es el 19.718, propone que se declare de interés legislativo la séptima ecoferia de recursos locales y sustentabilidad a realizarse el sábado 29 de octubre del corriente año. Tiene la palabra la concejal Jorgelina Soniés. Gracias, señor presidente. Visto la realización de una nueva ecoferia en la localidad de Oígin y considerando que es la séptima edición de este evento internacional, que tiene por objetivo ofrecer un espacio de intercambio y reflexión para quienes estén interesados en la naturaleza, el medio ambiente y la utilización de recursos sostenibles, que organizada por María Polislía y la Sociedad de Fomento, se realizó el pasado 29 de octubre. Bueno, han tenido varias mesas de trabajo, ese día sábado en la Mariápolis, que la ecoferia es también un lugar de visibilización de pequeños y medianos proyectos que contribuyen a mejorar la interacción entre la sociedad y el medio ambiente. Por ello, bueno, este bloque de concejales de Juntos presenta el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1, declarar de interés legislativo la séptima ecoferia, recursos locales y sustentabilidad. A realizarse, como ya dije, bueno, ya se realizó el pasado 29 de octubre y organizada por la Mariápolis y la Sociedad de Fomento. Artículo 2, de forma. Es un proyecto, bueno, muy simple, pero muy importante para toda la localidad. Gracias. Muchísimas gracias, concejal Soníes. ¿Tiene la palabra el concejal Belforti? Sí, por supuesto que aprobamos, estuvimos acompañando ese día. Y la verdad es que cuando surgen desde las instituciones la posibilidad de este tipo de charlas, como las que dio la UNOVA, junto con la Sociedad de Fomento y Mariápolis, realmente entendemos que nos brindan una oportunidad enorme, hasta para nosotros, como representantes del pueblo, tener otra mirada sobre un montón de cuestiones importantes en cuanto a lo que es medio ambiente. Así que, por supuesto, que aprobamos. Muchas gracias, concejal Gabriela Belforti. Queda entonces el expediente aprobado. Pasamos al expediente 19.723. Propone que se declare de interés legislativo y cultural las actividades a desarrollarse en la localidad de Cuchacucha en su primer aniversario como delegación. Ya ha ocurrido también, ¿no? Señor Presidente. Sí. Tiene la palabra el concejal Ciencias. Sí, voy a proponer si el bloque opositor está de acuerdo también en el tratamiento en conjunto del expediente 19.723 y el expediente 19.747, ya que ambos se relacionan con la misma localidad y están entrelazados también por su objeto y función. Aprobado. Muy bien, muchas gracias. Aprobado, entonces. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, el primer proyecto habla sobre la declaración de interés legislativo y cultural del primer aniversario de Cuchacucha como delegación administrativa. Obviamente todos estamos al tanto, tanto concejales opositorios como oficialistas hemos estado presentes, también lo voy a mencionar ahora, hemos estado presentes en el aniversario, en el festival que se ha realizado junto al concurso de asadores y demás, que ha sido muy importante y muy interesante para la localidad. Han podido festejar como se debe el primer año como delegación administrativa del municipio de Chacabuco, y más también comentar que fue acá mismo, en este lugar, físico, en Rawson, el día que este Consejo Deliberante, yo no era concejal todavía, pero estaba, era parte del público, pero en este lugar se aprobó la creación de la delegación, recuerdo la emoción, recuerdo la disposición y la unanimidad de ambos bloques y también la emoción del delegado de Cuchacucha al ver cómo cumplían un sueño, él como responsable político de la localidad, pero también todos los habitantes de Cuchacucha. Obviamente, no viene mal aclararlo, cuando hablamos del primer año, hablamos del primer año como delegación administrativa, el paraje Cuchacucha existe hace mucho tiempo, específicamente del año 1865, obviamente no buscamos borrar la historia que ha pasado Cuchacucha, pero ha presentado las bases para que el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Chacabuco hace un año y unos pocos días haya declarado el nacimiento como delegación administrativa. Obviamente, la declaración de interés legislativo y el segundo proyecto de este bloque es un pedido, que también vamos a pedir la colaboración y la unanimidad, si es posible, de todos los concejales de este honorable cuerpo en cuanto a que el Gobierno Nacional provea algún dispositivo de cambios de DNI, de renovación de DNI como se ha hecho en la gestión del 2015 al 2019 en la ciudad de Chacabuco y muy bien como política pública esta gestión también está continuando para que los vecinos de Cuchacucha ya en su DNI no figure más el cuartel primero como figura hasta ahora, que obviamente todos sabemos que el cuartel primero no solo abarca la nueva delegación administrativa de Cuchacucha, sino también lo que es el resto de la zona rural que es mucho más amplia que Cuchacucha, sino que hoy puedan contar con su calle como debe ser, así nos permita hacer un relevamiento, así de entender realmente y objetivamente y más precisamente cuántos son los vecinos de Chacabuco que residen en Cuchacucha y obviamente que este operativo se vea la posibilidad de que no tenga costo alguno, como muchas veces se ha trabajado en estos operativos que ha venido del registro de las personas y en algún futuro seguir poco a poco con los distintos pasos para que los ciudadanos de Cuchacucha, los vecinos de Cuchacucha tengan los mismos derechos que tienen todas las localidades de nuestro partido, como así es también la posibilidad de que se abra un centro de votación en la misma localidad para que todos los vecinos en los años electorales puedan sufragar y hacer uso de su derecho del voto en la misma localidad. Simplemente son dos proyectos, uno la declaración de interés legislativo y el segundo el pedido y la colaboración del gobierno nacional ante este operativo que pedimos tratamiento de aprobación, señor presidente. Gracias, consejal Ciedi, consejal Esteves. Sí, compartimos, aprobamos ambos proyectos. Quedan entonces ambos proyectos aprobados, repetimos el número, el expediente 19.723 que propone que se declare interés legislativo y cultural las actividades de Cuchacucha en el marco de su aniversario y el proyecto de resolución expediente 19.747 que solicita al director nacional, lo leo porque no leímos de qué se trataba, lo repito, decía expediente 19.747 que solicitar al director nacional del registro nacional de las personas, señor Santiago Rodríguez, dependiente del Ministerio del Interior a cargo de Guado de Pedro, realicen gestiones necesarias para llevar a cabo operativo de renovación de ejemplares de DNI por cambio de domicilio en la delegación de Cuchacucha. Ambos expedientes quedan... Sí, tiene la palabra. Ambos expedientes quedan aprobados. Tiene la palabra. Gracias, en relación al último expediente, nos comprometemos a gestionar el terreno Aper, estuvimos en Cuchacucha, estuvimos el 29 de junio de este año, hoy casualmente vino también en camión del RENAPE para hacer DNI, cambio de domicilio y pasaporte, y nos comprometemos en la próxima oportunidad que venga a acercarlo a la localidad. Gracias, consejero Carnavi. Muy bien, pasamos al siguiente expediente, en el bloque de juntos, expediente de 19.730, propone otorgar permiso para el pintado de cordón amarillo a todos los establecimientos educativos del partido de Chacabuco. Tiene la palabra la concejal Patricia Colasini. Gracias, señor presidente. El proyecto es un proyecto sencillo, es para culminar con algunos trabajos que se han venido haciendo y dar la posibilidad a que todos los edificios educativos, es aclarar un poquito lo que está escrito en el orden del día, todos los edificios educativos de los distintos niveles y los edificios donde funcionan áreas del poder estatal, municipal, provincial y nacional, tengan la posibilidad de tener un sector de 8 metros de su cordón pintado de amarillo, simplemente para permitir, si resulta necesario, una situación de emergencia que las ambulancias o bomberos puedan estacionar sin ningún tipo de inconveniente, como así descender y ascender pasajeros, personas que concurren con una problemática física que no haga que se deban desplazar por demasiado espacio. El proyecto contempla que si en este momento esos lugares se encontraran ocupados con otra disposición, como por ejemplo, para aclararlo, el Jardín 901, como el espacio estaría centrado en su puerta principal, el Jardín 901 en este momento tiene el estacionamiento de motos exactamente frente a su puerta principal. Eso el Poder Ejecutivo va a tener que desplazarlo a uno de los laterales para dejar, para permitir y dejar libre el espacio del ingreso principal. De la misma manera, lo que estamos contemplando son 8 metros destinados para que el vehículo pueda acceder con facilidad y moverse la gente alrededor, siempre y cuando la medida del lugar le permita tener ese frente. Queda claro, si el frentista, el edificio frentista, la institución frentista es menor de 8 metros, no puede pasar a las viviendas linderas o a los edificios linderos. Tendrá que ser por el espacio que ocupe dicha institución. Simplemente es solicitarle al Departamento Ejecutivo el encargo de pintar cordón amarillo para permitir este tipo de estacionamientos de emergencia o prioritarios. Nada más, solicitamos su tratamiento y aprobación, señor Presidente. Muchas gracias, muchas gracias, consejero Corazilli. Sí, señor Presidente. No, bueno, de fondo del proyecto, por supuesto, estamos de acuerdo. Nosotros, bueno, hoy en reunión de bloques tenemos algunas dudas con los metros y los lugares a pintar. Por eso, lo que le solicitamos, el pase a la Comisión de Obras Públicas para hacer ese relevamiento. Pero bueno, poder sacarlo rápidamente de la Comisión. Pero bueno, para hacer un relevamiento de los establecimientos. Y bueno, ¿cuánto es esto que estaba explicando la concejal cuántos son los establecimientos que hay que modificarlos o no? Así que bueno, por eso estamos de acuerdo con el fondo del proyecto en sí. Pero pedimos el pase a la Comisión de Obras Públicas y de ahí se puede tratar. Bueno, concedemos el pase a la Comisión de Obras Públicas y le pediremos a la Presidente celeridad en el tratamiento, como nos estaban solicitando. Se autopide celeridad. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, concejales. Solicito el reemplazo de la presidencia de la vicepresidenta. Aprobado. Primera, gracias. Unos minutitos. Bueno, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Expediente número 19.748. propone continuar con el plan gradual y continuo de uso racional del agua en el partido de Chacabuco. Ponemos el expediente a consideración. Señor Presidente. Tiene la palabra el concejal Alejandro Cielo. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Este es un proyecto de este bloque que busca dar un paso más a un largo camino de trabajo, de inversión, de planificación que lleva adelante la gestión del Intendente Víctor Ayola. Hemos trabajado en conjunto este proyecto con las áreas técnicas del Ejecutivo, con Obras Públicas, con Hacienda, con la misma Secretaría del Gobierno. Hemos llegado a la conclusión en este proyecto y propone lo siguiente, que es la obligatoriedad de que en cada domicilio donde se encuentre una pileta de natación con carácter permanente, deba colocarse el medidor correspondiente de agua. Como así anteriormente, la gestión municipal instaló medidores en los comercios céntricos de Chacabuco. Como así anteriormente estableció desde el año 2019 que toda nueva conexión de agua debe realizarse con su respectivo medidor. Como si anteriormente en algunas obras, en todas las obras que han realizado los gobiernos locales en conjunto con el gobierno provincial de intercambio de cañerías, también ha colocado su respectivo medidor. Hoy actualmente tenemos cerca de 1.300 medidores en la localidad de Chacabuco, en la localidad de Chacabuco, y esto es un paso más que avanzando en estos domicilios donde consideramos que debemos hacer un uso racional del agua. Obviamente, muchas veces cuando trabajamos estas cuestiones o pensamos estas propuestas, pensamos que esto es, y para llevarle tranquilidad al vecino, es una nueva tasa, o la idea es que tenga un carácter o un objeto recaudatorio. Y la verdad que esta propuesta de ordenanza, que obviamente está a disposición para la mejora y trabajo en conjunto con el bloque opositor, no tiene su objetivo. Percibe un objetivo distinto y una idea distinta, que es considerar y tomar conciencia de que el agua es un recurso esencial. Y como todo recurso esencial para la vida humana, para el respeto de los derechos humanos, debemos hacer un uso racional y adecuado de ello. Y esto no es más que lo que sucede en otros distritos, ni siquiera no es más que lo que sucede en el resto de las localidades de nuestro partido. Hoy estamos sesionando en la localidad de Rawson. Bueno, quiero contarles de todas formas, ustedes seguramente ya lo saben, en la localidad de Rawson existe una cooperativa del agua, en donde esto, con su medidor, con su cobro, con su uso y su medición constante mensual, ya se lleva adelante. Entonces, queremos avanzar en el mismo sentido, en el mismo sentido que tiene Rawson, en el mismo sentido que tiene O'Higgins, en el mismo sentido que tiene Castilla, que es colocar el medidor, que cada vecino tenga su medidor, que cada vecino pueda saber cuánto consume su domicilio. Y también tener en cuenta, para seguir en esta cuestión de que no es una nueva tasa y que no conlleva un carácter recaudatorio, los vecinos, y también lo sabemos, en nuestra ordenanza impositiva, sancionamos lo que es la tasa, como todos conocemos, de ABL, normalmente. Nos conocemos por ese nombre, o sea que tiene un nombre un poco más específico. Y dentro de la tasa de ABL se encuentra la tasa de servicios sanitarios. En esa tasa de servicios sanitarios, los vecinos contribuyen al servicio sanitario, la distribución y producción, generación de agua, por decirlo, la explotación de agua. Entonces, aquellos vecinos que hagan un uso racional del agua, aquellos vecinos que tengan un consumo razonable y promedio, un consumo que está hasta medido mundialmente, no representa ningún nuevo gasto. Va a seguir abonando esta tasa, va a seguir abonando ABL. Ahora, aquellos vecinos que tal vez hagan un uso irracional, que tal vez no tengan todavía una cultura del uso racional del agua, o que tal vez también tengan pérdidas en su domicilio y no lo conozcan, podamos trabajar sobre eso y poder trabajar en ese uso racional. Y si se hace un uso irracional del agua, va a tener que pagar un excedente, como sucede en el resto de las localidades de Chacabuco. A veces es un poco antipático, pero creo que los vecinos de Chacabuco van a aceptar este cambio, van a aceptar esta propuesta y la van a celebrar porque es momento que en algunas cuestiones, específicamente como esta que es el agua, empecemos a generar un cambio de hábito, a generar conciencia y entender de nuevo que el agua es un derecho humano, que el agua es esencial para el desarrollo del ser y para el respeto de los derechos humanos y que el agua debemos cuidarla, que el agua es hoy, por suerte en esta región no escasea, pero que en algún momento puede escasear y que debemos ser conscientes de eso. Esta propuesta crea por parte del Poder Ejecutivo, para ir más en específico con la ordenanza, crea un registro de oficio por parte del Ejecutivo en aquellos domicilios con nomenclatura, con una determinada dirección o ubicación del domicilio donde se detecte que existiese una pileta de carácter permanente y se lo intime al vecino a que coloque el respectivo medidor. Obviamente, como sucede actualmente cuando se hace una nueva conexión, este nuevo medidor está a cargo del vecino, obviamente, pero como entendemos que no es un carácter recaudatorio y no es el objetivo que persigue esta ordenanza, se da la posibilidad, también en la misma ordenanza, que el vecino pueda pagarlo en cuotas, que pueda pagarlo en distintas facilidades, porque no es la idea la recaudación, sino es que tenga un medidor, que podamos hacer mediciones, que podamos generar un uso racional del agua. Y luego hay distintos artículos que por ahí más específicos que tendremos que trabajarlo en las distintas comisiones que se propongan a donde enviarlo y trabajarlo, pero simplemente es esta la propuesta, estamos abiertos a las sugerencias por parte del bloque opositor, estamos abiertos a trabajarlo como siempre, y repito, no tiene un carácter recaudatorio, tiene un carácter de generar conciencia, tiene un objeto social esta ordenanza, que es generar conciencia y generar un cambio de hábito en la localidad de Chacabuco con respecto al uso racional del agua. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, consejero Alejandro Sieri, tiene la palabra. Sí, gracias, señora Presidenta. Bueno, obviamente coincidimos con el fondo del proyecto en sí, por supuesto que se va a afinar muchas dudas que tenemos en comisión, que ahora determinaremos, en el cual podemos estudiar, porque, bueno, había, por ejemplo, en un artículo donde habla justamente, hablaba del registro, ¿no?, donde el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, detectará y registrará los inmuebles que poseen piletas de natación, pero cuyo llenado pudiese, pudiese, dice, realizarse del agua potable, que la Dirección de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Chacabuco provee a través de la red de agua corriente. Ese pudiese, no sabemos si, bueno, aquellas piletas que se detectan que tienen vecinos piletas y tienen un pozo y no utilizan el agua de red, bueno, no está claro si igualmente correspondería el medidor o no. Por eso sería algo para verlo en comisión y determinarlo. Como así también la detección que estamos viendo de dejarle la facultad al Ejecutivo o al área pertinente que estamos legislando y esto lo dejamos para futuro, con muchas libertades para determinar este registro, cosa que deberíamos acotarlo y charlarlo y enmarcarlo dentro de algo que no sea ni abusivo ni indiscriminado, como bien decía el concejal. Así que, por supuesto, y después, por supuesto, la otra parte que nunca se ha hablado más, pero el Intendente Ayola en el 2015 con un vaso de agua decía que en Chacabuco el agua no era potable. Bueno, ahora estamos diciendo que es potable. Así que no sé si es agua corriente o agua potable. Habría que preguntarle al doctor Ayola si hoy el agua de Chacabuco es potable o es agua corriente. Porque desde 2015 hasta ahora él criticó el agua de Chacabuco. Es más, compañero de su bancada oficialista, la doctora Rodríguez, estuvo tratando y diciendo claramente que el agua de Chacabuco no era potable cuando era concejal de ese momento. Pero bueno, después de todos estos años no se hizo nada. O sea que no sabemos si en aquel momento se mintió, si el doctor Ayola lo que dijo en campaña fue una mentira o si realmente se han hecho algunas cuestiones que ahora sí el agua de Chacabuco en la gestión de Ayola es potable y en la gestión anterior no era potable según él que lo hacía ese spot publicitario en el consultorio de aquel momento cuando atendía y decía que iba a seguir atendiendo. Bueno, eso para determinar y que el Estado también invierta. Estuvimos insistiendo mucho para nuevos pozos de agua. Insistimos hasta el punto que el Chacabuco estuvo un verano prácticamente sin una gota de agua y se vio claramente que era falta de inversión del Estado. No era problema de las piletas, ¿no? Claramente. Donde el Intendente públicamente salió a pedir disculpas a la comunidad en aquel enero diciendo que ahora sí iban a invertir. Y el Secretario de Gobierno de aquel momento también, Mariano Cámara, dijo que iban a invertir 30 millones, que nunca lo invirtieron y que después cuando la gente estuvo sin una gota de agua, salió el Intendente a pedir disculpas públicas, todos sabrán, fue en todos los medios, y diciendo que ahora sí, después de que la gente estaba sin agua, iban a ser los pozos correspondientes, las inversiones correspondientes. Así que todo tiene que ver con todo. El vecino, por supuesto que estamos de acuerdo, hay que instrumentarlo, hay que trabajarlo en comisión, hay que ver cómo. La duda está en esto de aquellos vecinos que tienen hoy pozos, que seguramente tampoco están declarados, no sé si esta ordenanza va para que los pozos de extracción de aguas también los declaren. Hay normativas nacionales y provinciales que atreguran los pozos de agua y hoy cualquiera hace un pozo de agua para llenar una pileta. No se habla de esto acá tampoco. Así que bueno, hay mucho para trabajar, estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión, pero tampoco el Estado municipal debe desentenderse como se desentendió mucho tiempo a llegar al caos de no tener agua y esperemos que este verano no ocurra lo mismo porque hace poco también hubo baja presión en muchos sectores de la ciudad. Así que bueno, compartimos la idea, así que pidimos el pase a obras públicas e interpretación de reglamentos. Serían en principio las dos comisiones para empezar a trabajar la ordenanza. Sí, señora Presidente. Muchas gracias por su aporte. Concejal Esteves tiene la palabra, concejal Ciel. Sí, en principio este bloque aprueba el pase de ambas comisiones. En segundo lugar agradezco la predisposición en cuanto al fondo de la ordenanza para trabajarlo y que sea una realidad. Y luego yendo un poco a la política, no puedo no responder algunas cuestiones. El concejal Esteves habló de falta de compromiso, no recuerdo la palabra exacta, o desentendimiento de la gestión municipal con respecto al agua. Simplemente para aclararle que hoy existen 23 pozos de agua en la ciudad de Chacabuco, en la localidad de Chacabuco. Esta gestión ha realizado 4 de esas 23. También quiero recordarle que en la gestión anterior, del año 2011 a 2015, solamente se hicieron 2 pozos de agua. También recordarle que muchas veces no pudimos hacer toda la inversión en pozos de agua, que ha sido grande. Ha superado los 50 millones de pesos, la inversión en pozos de agua. Hemos tenido que invertir mucho, la gestión municipal ha tenido que invertir mucho, más exactamente 11.100 metros de red de agua para llevar a cada uno de las 9 quintas de Chacabuco para todos que se hicieron en su momento y que se hicieron un poco alejadas del tejido urbano. Obviamente, el debate ya lo hemos tenido acá. Pero hemos hecho esa inversión, hemos hecho esa inversión y ha costado mucho y que ha sido una deuda de gestiones anteriores. Entonces, cuando hablamos de desentendimiento, yo no quiero entrar en lo político, agradezco que estén de acuerdo en el fondo y no quiero mezclar eso, pero no puedo aceptar que hablen de desentendimiento. Se han hecho numerosas inversiones, se ha invertido en la automatización de esos fondos, en el verano, la cooperativa eléctrica, que obviamente tampoco quiero entrar en ese tema, señor Presidente, en licencia, tiene muchos cortes. Ahí sí por desinversión, ahí sí por desentendimiento, y no quiero entrar en la cooperativa para no irme de tema, pero ahí sí por desinversión. Y esos cortes de los veranos generaban que los pozos se cortaran, obviamente, como toda nuestra ciudad, que pasábamos horas sin luz, heladera, todos los vecinos. Cuando volvía la luz, obviamente, esos pozos, los empleados de nuestro municipio debían recorrer 25 kilómetros para reactivar cada uno de ellos, y eso generaba un problema en la producción de agua. Bueno, el municipio, atento a esta situación, con los numerosos cortes que tiene la cooperativa por falta de inversión, automatizó cada uno de esos pozos, y hoy hemos ahorrado ese gasto, esa falta de producción de agua cuando corta la cooperativa, esa inversión ronda los 15 millones de pesos también. Los tableros, antiquísimos. Bueno, esa renovación, automatización, también significó la renovación de los tableros a tableros modernos, nuevos. Bueno, puedo hablar de un montón de cuestiones. En redes con el sector, con el vecino, se han ampliado en 28.000 metros la red de agua durante nuestra gestión. A ver, no coincido en nada, obviamente no vamos a terminar el debate acá, es bastante largo, pero no puedo aceptar que el concejal Esteves se habla de desentendimiento cuando el desentendimiento es otra cosa y tal vez se daba en otros momentos. Pero en esta gestión no, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal Alejandro Sieri. Entonces, la moción... Bueno, tiene la palabra. No, simplemente para aclarar algunas cosas, porque parecería que cuando uno habla no quiere entender. Y a veces algunos concejales son más ayolistas que mismo ayola, porque fue el intendente que salió a decir y a pedir disculpas a la comunidad, y acá está la prensa presente, disculpa a la comunidad por no haber hecho las obras necesarias y pedir disculpas que la ciudad estaba sin agua y con luz. Esto lo vimos todos los choquebuquenses. Entonces, fue un caos hasta que después de ese caos empezaron a hacer obras con los recursos municipales, como corresponde. Y después de llevar, se quejan que tienen que llevar el agua a las quintas del Chacabuco para todos. Y por supuesto que lo tienen que llevar, porque es el Estado municipal, porque es un Estado que tiene que dar los servicios y les corresponde y están gobernando. Y estamos esperando, con tanto que les interesa y tanto les preocupa el Chacabuco para todos, este es el séptimo año del intendente Ayola, el año que viene es el octavo. Ni un terreno, ni una casa. Y en este recinto, en marzo, cuando se inauguró el intendente sentado allí, dijo, vamos a comprar quinta este año para entregar terreno. Todos ustedes lo aplaudían, y los funcionarios lo aplaudían. Bueno, estamos en noviembre, vamos a ver en diciembre cuántas quintas compró el intendente y cuántos terrenos va a entregar el intendente que prometió sentado al lado del presidente del consejo y está grabado, y dijo, este año, abajo la hinchada, ofreciente, aplaudiéndolo, vamos a comprar quinta y entregar terreno. Bueno, esperaremos a ver cuántos terrenos entregan a fin de año. Gracias, señora Presidenta. Gracias a usted. Bueno, la moción es entonces por el pase a las comisiones. Tiene la palabra la concejal Julieta Garello. Perdón. Gracias, señora Presidenta. No, escuché muy atentamente el reconto de parches del concejal Sieri, pero parece que olvidó algunas cuestiones importantes y fundamentales. tres pozos de agua fueron gestionadas por la diputada Micaela Oliveto en el 2020-2021 y esos tres pozos de agua llegaron a Chacabuco en mayo del 2021 por una inversión total de 32 millones de pesos. Digo, no, es de bien, es bueno agradecer, ¿no? Es de, hay que contarle a la comunidad, ¿no? Porque si no se habla de fondos municipales, de inversión municipal, etcétera, etcétera, y la verdad es que después de la promesa que hizo Cámara mientras era parte del Ejecutivo Municipal y fue tapa de diario en el medio de una campaña y de una escasez de agua tremenda anunciando 33 millones de pesos que no llegaron nunca, tuvieron que pasar seis años para que nuestro gobierno se pudiera hacer cargo de la situación, invertir en Chacabuco y empezar a resolver un problema tan importante para nuestra comunidad. Digo, porque si vamos a empezar a hablar y al contar las cosas pongamos en conocimiento a nuestros vecinos y a nuestras vecinas de parte de quién vino al esfuerzo. Fueron 33 millones de pesos que Enosa trajo a Chacabuco de la mano de la diputada Micala Oliveto. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Julieta Garello. Cerramos el debate. Sí, señora Presidente, simplemente para agradecer que el Gobierno Nacional haga en este tema lo que tiene que hacer, no en muchos otros, pero en este agradecemos que haga lo que tiene que hacer como toda gestión. Muchas gracias. Señora Presidenta, Tiene la palabra concejal Peralta. Faltaba el cafecito. Sí, 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 breve, breve. Y tratando de sumar al debate. No sé si al tema en concreto, pero sumar al debate. Porque, bueno, realmente es un tema recontra importante para la comunidad, muy importante. Cuando llevamos, cuando se trata del proyecto como si es disparador de un tema importantísimo y está bueno que se traiga a la sesión y cuando escuchaba la locución del concejal hay muchas cosas que son interesantes para debatirla y después cuando se mete en el barro la política lo que se dice con la boca después que bancarlo con las acciones. Y ahí es donde está flojito el papel. Porque realmente él está queriendo defender una gestión que, como bien decía recién Julieta, en siete años no hizo nada. Lo que se hizo fue con fondos nacionales o provinciales y distintos programas como hoy como se va a estar inaugurando en Cucha que mencionaban hoy la fiesta de Cucha y determinadas cuestiones que mencionaban. Reconstrucción de algunos pozos, los tableros que fueron reparados en gestiones anteriores, reconstrucción de muchos pozos de gestión anteriores, pero no vamos a entrar en caso en debatir para atrás sino para adelante. Lo que uno ve en estas gestiones habla de loteos que quedaron lejos y lógicamente usted conoce el mercado inmobiliario, sabe de dónde se pueden adquirir tierras y dónde no. Y ahí donde hay que gestionar. Las gestiones tienen que continuar lo que una gestión, esta gestión que está terminando en su último año, la que sigue lógicamente que va a tener que tomar algunos puntos y seguir. Esta gestión no hizo nada en terreno, yo no me atrevería a hablar de ese tema cuando no puso un solo ladrillo. La verdad que es un tema para debatirlo mucho, mucho, de invitar a la comunidad a debatir una gestión que no entregó un terreno, que no puso un ladrillo. La verdad que el año que viene que en el año electoral va a ser interesante debatir este tema porque realmente eso tiene que ver con la proyección de una ciudad, la proyección de una gestión. Entonces, realmente traer esos temas a debate en un tema del agua que es interesantísimo me parece que no suma. Humilde opinión, no suma. Más como bien decía Julieta, los pozos de agua que se construyeron fueron con fondos provinciales y nacionales y está bien que así sea, y está bien que así sea porque tiene que haber un Estado presente siempre en temas interesantes muy importantes para la comunidad como el agua. Ahora, una vez tiene que haber un gesto de esta gestión que hasta el día de hoy en los servicios públicos, en la recolección de residuos, en la adquisición de nuevas maquinarias, en las luminarias, estamos hablando de esfuerzos compartidos porque el esfuerzo lo tiene que hacer siempre el vecino, siempre el Estado Nacional, siempre el Estado Provincial, pero de esta gestión continuamos con una gestión cero. Lo vamos a decir ahora, lo vamos a decir cuando termine el año, como bien decía el concejal Esteves, tomen el micrófono, hablen tranquilos porque si siempre hablan por atrás, nunca toman el micrófono, atrévanse a tomar el micrófono que lo escuchen los vecinos, no se atrevan nunca, señora Presidenta, usted es la que tiene que poner orden. Continúe, por favor. Pero bueno, es fácil hablar por atrás pero tomar el micrófono, hay muchos temas que se hablan en las comisiones sin micrófono, por fuera de las sesiones pero después el micrófono no lo agarra nadie. Pero bueno, yendo al tema concreto del agua, es un tema que lo vamos a discutir en la sesión, en la comisión, perdón, interesantísimo, está bueno como disparador pero claro, cuando hablamos de lo político me parece que hay muchas cosas para debatir. Muchas gracias concejal Peralta, tiene la palabra Señora Presidente, no, no, yo quería, estos temas son muy recurrentes, me parece que es un proyecto muy interesante para empezar a trabajar todo lo relativo al agua, es un recurso no renovable, es algo que tenemos que trabajar y con una mirada en común en las decisiones a tomar no solo en este proyecto sino en lo que viene, en lo que necesita cualquier sociedad en esta época que corren el hecho de tener un control no para, como se dijo, no para para recaudar sino para generar conciencia también, a veces necesitamos regulaciones, controles para generar conciencia, me parece que este es un paso importante pero que tenemos que seguir trabajando y espero que lo podamos hacer como disparador en otras cosas para que en un plazo no muy lejano en Chacabuco, en la ciudad de Chacabuco todos podamos tener el medidor, podamos tener un control, que eso creo que también va a ayudar a que no tengamos que estar pensando todos los años en generar dos, tres, cuatro pozos nuevos sino que podamos estar a la altura de otras ciudades vecinas con un consumo per cápita mucho menos de la mitad de lo que consumimos nosotros ciudades que por ahí tienen medidores y tiene que ver con eso, con que uno empiece a controlarse, que tenga una canilla que pierde, la tengo que arreglar, o sea, como uno hace con la luz cuando tiene el medidor o cuando está colgado, eso es algo que se nota también en las viviendas que por ahí no pagan la luz. Entonces, pero yo lo que quería aclarar esto y me parece que no tenemos que pelearnos tanto como tampoco nos tenemos que pelear con respecto a los fondos, los fondos son de los vecinos, de los ciudadanos, de toda la Argentina, entonces, después, es grave que tenga que haber una diputada Oliveto o un referente político que tenga que destrabar fondos, porque en realidad debería ser eso más aceitado y eso no es gracias a la gestión de tal o cual, es algo normal que tengan que llegar los fondos porque son fondos que salieron de Chacabuco hacia la Nación y la Provincia, entonces, creo que tenemos que dejar de eso de personalizar, lo digo ahora y para quien le corresponda, personalizar las cosas que en realidad son aportes genuinos de los vecinos y que están para hacer todas las obras que nos mejoren la calidad de vida, nada más, señora Presidenta. Muy bien, muchas gracias, concejal Cerritela, tiene la palabra concejal Colasili. Gracias, señor Presidente, muy cortito y simplemente para acotar algo porque siempre quedamos como el error de la gestión no haber entregado tierras y no importa de dónde sean las tierras ni dónde estén. Es interesante que cada vez que planteamos que le vamos a entregar un lugar a un ciudadano, sepamos dónde se lo estamos dando y pensemos que cuando hablamos de la accesibilidad a esa tierra no es solamente decirle con qué calle llega, yo le doy el terreno pero si después no tengo posibilidad de abastecerlo lo estoy generando en un lugar que no se puede y nosotros tuvimos cuando comenzó esta segunda gestión, todos hablan de lo que quieren, yo quiero hablar de esto porque usted lo trajo a colación y lo trajeron a colación los otros concejales por lo tanto creo que tengo derecho para decir lo que pienso no hablo por detrás agarro el micrófono y contesto ¿está correcto? Gracias señor concejal a lo que voy es que cuando tuvimos la reunión con la gente de la ley de hábitat gestionada por en ese momento el concejal Carnaghi Martín Carnaghi tuvimos una charla muy interesante y si mal no recuerdo el concejal Estevez estaba presente en ese zoom que se hizo cuando bueno perdón me equivoqué cuando se habló de las distancias de los loteos el señor que fue uno de los generadores de la ley me dijo no a distancia si no puedo llegar con servicios ni soñarlo y se cortó la conversación entonces a lo que voy es que bienvenido sea el terreno para quien sea pero tenemos que pensar un montón de cosas no se trata de ser responsable si se me permite la palabra entre comillas de donde mando a la gente que vive sin pensar como voy a solucionar sus posteriores problemas simplemente quería agregar eso muchas gracias señora presidenta muchas gracias concejal colasili tiene la palabra concejal carina lleloso gracias señora presidenta en realidad una pequeña acotación alusión a lo que decía el concejal Alejo cuando habla de los fondos no 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 antes bueno no cuando se mencionaba Alejo cuando mencionaba que los fondos son de todos y que como ninguneando la situación que era algo que se debía hacer yo creo que los fondos son de todos y felizmente son de todos cuando el frente hay una política de estado como tiene el frente de todos de acompañar y de tener esa política de estado de garante si son de todos pero cuando les toca a ustedes gobernar como les tocó en la primera instancia con un gobierno que tuvo el mismo color político nacional y provincial los fondos no son de todos porque hay un criterio político se decretaron su propia emergencia económica porque no había coparticipación porque no había ayuda entonces esta doble vara de que los fondos son de todos cuando hay una política que acompaña es lo que se tiene que hacer y debe hacer que está bien que coincido que es así como es el frente de todos que está acompañando así no sea del mismo color político porque los primeros años los primeros cuatro años de gestión que tuvieron no tuvieron este acompañamiento político y era del mismo color político ahora tienen un acompañamiento del frente de todos provincial y nacional permanentemente como el expediente 19.50 551 por ejemplo todos los servicios que vienen acompañando de provincia de nación entonces miremos todos y seamos sinceros que no ninguniemos ninguna situación cuando está la ayuda es porque hay un gobierno que quiere ayudar como el provincial y como el nacional eso nada más muy bien muchas gracias concejal carina lleloso tiene la palabra concejal alejo pérez y cerramos cerramos por favor el debate breve por favor concejal pérez tiene la palabra simplemente una aclaración yo no plantee se confundió la concejal fue concejal cerritela que hizo ese planteo aunque comparto totalmente y lo que voy a decir antes de que se me escuche que se retire y me escuche que del municipio de Chacabuco y de la ciudad de Chacabuco salen más de 12 mil millones de pesos en carácter de retenciones que no son comparticipables que se van de la ciudad que dejan de estar adentro de la ciudad que dejan de circular adentro de la ciudad y que estaría bueno discutir eso si en algún momento no existe la posibilidad de que eso vuelva a Chacabuco de alguna manera y sea y sea el dinero que quede circulando dentro de la ciudad de Chacabuco muchas gracias muy bien muchas gracias bueno no, no, pido la palabra por favor bueno, a ver tratemos de referirnos al expediente y de cerrar por favor porque nos fuimos de tema breve por favor concejal breve no me voy a referir al expediente pero creo que todos nos fuimos de tema así que pido esa concesión bueno, por eso por favor pero seamos breves y cerremos el debate sobre el tema de los medidores de agua no recuerdo el número 12 mil millones de pesos dijo que se iban de Chacabuco el concejal Pérez bueno habría que fundar la república de Chacabuco tenemos es lo que la diferencia que tenemos siempre la concepción del Estado quien dijo que no vuelven esos fondos a Chacabuco cuando se paga una jubilación una pensión cuando se giran fondos para la infraestructura etcétera el concepto del Estado si quiere modificamos la constitución modificamos la concepción del Estado y lo hacemos y por otro lado coincido con el concejal de Cerritela que los fondos son de los vecinos pero bueno ni Macri ni Vidal lo mandaron en su momento cuando en su momento Cámara en enero del año 2018 pidió salió diciendo teníamos un problema de agua salió diciendo que iba a gestionar ante la Nación 33 millones de pesos no vinieron y la realidad indica una realidad efectiva que debemos Alberto que los fondos vinieron del gobierno de frente de todo son los fondos de los vecinos estamos de acuerdo se los pidieron a Macri se los pidieron a Vidal no vinieron vinieron ahora nada más Presidenta Gracias Concejal Carnoy ¿Tiene la palabra Concejal Sí en realidad bajé para tomar Gracias Presidenta espero aportar y no generar más debate al tema pero ahí coincido que ya se desvirtuó se fue pasó del tema digamos y se tocaron otros temas que tal vez vienen encadenados pero estamos existiendo claramente un debate que nosotros mismos desde nuestras bancadas nuestra representatividad y demás que es más electoral o de tinta electoral se quiere que sí más allá del me parece que es así que no invalida el debate digamos es válido más allá del debate me parece que es válido no sé si corresponde a la sesión porque en definitiva termina pasando esto que muchas veces ustedes me escuchan renegar del orden que nos vamos de tema y demás es válido sí es válido el debate es válido también cuando nos tenemos o nos ponemos a pensar que pienso que saca de todo esto el vecino es válido saber y entender que el Estado es una continuidad que los gobiernos tienen que bregar por esa continuidad sobre todo cuando están los beneficios para eso están los cambios y las elecciones para traer la autocrítica del ciudadano como votó y de los que gobernaron o los que estamos en algún momento en gestión o no pero bueno para traer un poco este es una reflexión más que otra cosa le quiero aclarar a los concejales porque me veo en la obligación de un poco en la coincidencia de todo de todo lo que se dijo acá por supuesto hay gestiones que tal vez entregaron yo lo escuchaba al concejal Golía tiempo atrás hablar de esto de los terrenos y decir por lo menos yo privilegié en la gestión entregar terrenos no importa dónde lo dijo él bueno está bien son criterios son criterios de gobernar y demás hoy no creo que esté arrepentido el ex intendente de Golía de haber entregado esos terrenos vino una gestión que fue a dar servicio hace poco acompañé a la secretaria de gobierno interina y al secretario de obras públicas a una de esas quintas que tanto tiempo y usted también estaba a llevar la noticia de que si va a ser el tendido de iluminaria de tendido eléctrico digamos no son no el domiciliario sino la iluminación este de calle ¿no? del embargo público entonces yo creo que esa es la verdadera función después de rogarse quién se trajo trajo más quién trajo menos es nuestro trabajo es gestionar gestionar se gestiona en conjunto por eso digo es más un debate electoral de quién aportó más en qué momento y qué no que es válido lo que yo creo que no sé si es válido hoy en un proyecto que vino a presentar el concejal Cieri que es de la bancada de Junto que creo que va a tener un acompañamiento de frente de todos porque nos importa en definitiva el recurso importantísimo del agua todos han aportado en algún momento mayor o menor medida algo para para los vecinos lo que tenemos que hacer es una autocrítica de lo que hicimos bien lo que hicimos mal de lo que faltó o no faltó en todo caso no podemos desconocer yo me pongo en la posición de no desconocer que la gestión de Goliat entregó terreno pero tampoco podemos decir que esos terrenos se entregaron con los servicios o que no le sumamos tal vez algún algún problema a aquellos que lo adquirieron porque te lo dicen los propios vecinos es así entonces y tampoco podemos desconocer que esos lotes o que hoy se están buscando que prometió el intendente Ayola y yo coincido y me hago responsable también como parte de ese equipo que todavía no se pudo entregar se están buscando en una en un momento donde las variables macroeconómicas que son responsabilidad de un gobierno actual no te permite por una cuestión de mercado comprar los terrenos con los servicios que quisiéramos tener entonces es un todo digo cuando nosotros como clase política hagamos la autocrítica de lo que hicimos como lo hicimos y en los momentos que tiene que ser ahí creo que vamos a dar pasos fundamentales en esta carrera del consenso en esta idea del consenso y demás que creo que el vecino es lo que lo que más está esperando pero bueno nada sin desconocerlo lo que se hizo pero con la autocrítica del tiempo que nos impone la agenda de la gente lo que espera la gente de la clase política en la cual muchas veces este concejal que le está hablando también incurre en los errores de tener un discurso muchas veces tal vez más electoral que de la agenda que la gente demanda muchas gracias presidente muy bien gracias concejal Herrera cerramos el debate acá está cerrado el debate ya nos referimos a muchísimos temas de colaboración que por ahí está bueno ya que surgió el debate este bueno si es sobre el proyecto por favor creo y me tomo lo que dijo muy breve el concejal Herrera de que es el agua es un recurso sumamente importante me quedo con eso bueno hago referencia a lo que decía Javier de la calidad del agua se han presentado muchos proyectos desde que Ayola hizo el spot publicitario del vasito de agua la doctora Julia como concejal y demás este año se aprobó otro proyecto un pedido de informe sobre la calidad del agua nosotros no tenemos mucho contacto con el intendente directamente muchas veces nos anula ustedes no olvídate muchas veces no siempre nos anula pero bueno por eso le digo les pido a ustedes concejales y concejalas de juntos que sean intermediarios y de que ese pedido de informe aprobado por unanimidad se dé el estado del agua también nos preocupa cada uno de los vecinos independientemente del lugar donde vivamos nada es ponerlos en compromiso de que ese pedido de informe pueda ser contestado y saber realmente qué estamos tomando nada más bueno gracias concejal Romina Barbetta cerramos entonces acá el debate sí señor presidente tendremos tiempo en las comisiones pasamos pasamos el expediente 19.748 a la comisión de obras públicas y de interpretación y reglamento en ese orden vamos al siguiente punto del orden del día expediente número 19.749 propone la creación en el ámbito del partido de Chacabuco del programa municipal de educación financiera destinado a alumnos de quinto y sexto año de escuelas secundarias de establecimientos educativos públicos y privados tiene la palabra señor presidente concejal Alejandro Sieri nuevamente muchas gracias y sin ánimo de abrir un gran debate no estamos para debatir pero el tema pertinente este es un proyecto un poco más tal vez sencillo o tal vez no pero no por eso no menos importante en este caso el expediente el expediente propone la creación de un programa en el ámbito del municipio en el ámbito del poder ejecutivo municipal dentro del área que corresponda yo creo que debe ser la dirección de juventud la dirección de educación o la que el ejecutivo municipal determine en cuanto a la generación de talleres talleres gratuitos que trabajen la educación financiera para nuestros jóvenes para los últimos años de la secundaria también luego de haberlo presentado analizándolo pensé por qué no también para los jóvenes emprendedores por aquellos que tienen su primer empleo bueno la verdad que es para ampliarlo un montón de cuestiones por la importancia que tiene la educación financiera obviamente esto es voluntario no no hoy no existe en la provincia de buenos aires dentro del sistema o mejor dicho dentro de la currícula formal educativa de la provincia de buenos aires materias que generen o hablen de este tema o enseñen o impartan sobre este tema si hay muchas propuestas a nivel provincial en el senado de la provincia en la cámara de diputados sobre este tema algunos están avanzando esperemos que prontamente tengan tratamiento y aprobación pero mientras tanto este consejo o este bloque propone este proyecto de ordenanza que habla de generar estos talleres gratuitos voluntarios sobre educación financiera y la verdad creo que es una materia por así decirlo que nuestra educación no ha contemplado y creo que es muy importante para nuestros jóvenes es muy importante que nuestros jóvenes sepan ante un primer empleo o cuando deben desarrollar un presupuesto o cuando tienen que pensar en sus finanzas personales tener ciertas herramientas que hoy no les estamos inculcando a nuestros jóvenes saber si tienen primer empleo si tenemos suerte de que sea en blanco no voy a meterme en algunas cuestiones ojalá sea en blanco aunque en esta Argentina si no hacemos algunos cambios es difícil para los jóvenes si es en blanco que sepan cuáles son los conceptos que se le abonan que sepa generar un presupuesto que sepa lo que es el ahorro que sepa lo que es la inversión que sepa lo que es el sistema bancario bueno es muy importante que sepan lo que es una criptomoneda algo que tal vez yo en lo particular me 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 he puesto a estudiar un poco que es no que no estoy pensando cada tema para no desviarlo nada me he puesto a averiguar un poco que es y la verdad que yo lo veía lejano en un momento pero luego me di cuenta que no es para nada lejano las criptomonedas y creo que los jóvenes también tienen que saber los fundamentos básicos de esto creo que es algo que se viene creo que es algo que nuestros jóvenes para el mañana tienen que saberlo y tienen que estar preparados sobre esto como cualquier otra materia en el secundario bueno al no existir en la currícula formal de la provincia de Buenos Aires planteamos que este gobierno municipal genera estos talleres para nuestros jóvenes de Chacabuco como existen hoy talleres por ejemplo de orientación vocacional yo como joven tal vez alguno más a fin de año cuando terminaba el secundario y ya no tan joven y sin sueños como dijo el concejal Peralta un día yo participé de esos talleres de vocación que impartía en su momento la elección de juventud bajo gestión de Mauricio Barrientos y hoy siguen y me ayudó como joven a elegir mi carrera a elegir mi futuro me orientó la verdad que para mí como joven mi compañero fue una gran herramienta bueno generar esta misma herramienta estos mismos talleres sobre educación financiera y sobre un tema sobre un dato que por ahí nos deja muy en claro cómo estamos los jóvenes argentinos y en particular los de Chacabuco con respecto a este tema hay estudios de la CAF y del Banco Central Argentino que miden mundialmente en cuanto a la educación financiera de los jóvenes del mundo y sobre 39 países la Argentina se encuentra en el número 36 en cuanto al nivel de educación financiera que tienen nuestros jóvenes entonces si esta este ranking este lamentable ranking no nos genera conciencia sobre esto no sé qué lo puede hacer la verdad creo que es una herramienta fundamental la verdad que espero que este consejo obviamente si tiene alguna sugerencia del bloque opositor bienvenido sea pero espero el acompañamiento y luego obviamente espero que el ejecutivo municipal lo lleve adelante porque creo que será un gran aporte para el futuro de nuestros jóvenes muchísimas gracias gracias a usted consejal Cieri tiene la palabra consejal Esteves sí gracias señora presidenta no sé si pidió tratamiento o pase alguna como nosotros pensamos elaborarlo un poquito más en la comisión de educación para la implementación y los contenidos y demás este fondo por supuesto que lo hemos hablado y coincidimos como también era obvio que pensábamos que venía del ala pro del bloque este proyecto pero coincidimos en el fondo así que si están de acuerdo pasarlo a la comisión de educación lo dice como si fuera negativo eso positivo ah muchas gracias muy bien gracias consejal Esteves señora presidenta disculpe no mencioné cuál era mi la moción porque lo dejé a consideración del bloco opositor así que aprobado el paso de comisión de educación comisión de educación entonces pasa el expediente 19.749 pasamos ahora al siguiente punto del orden del día expediente número 19.753 propone que se declare de interés legislativo la pieza musical canción de fiesta del músico Cristian Lorenzo Fagán tiene la palabra concejal Lisandro Herrera muchas gracias presidenta muy bien bueno tenemos a muy cerca de los próximos días una festividad que va a tener epicentro en esta localidad que seguramente vamos a concurrir todos porque Rawson despliega toda toda su hermosura tal vez en todos los días del año pero especialmente cuando transcurre la fiesta de la primavera y la comunidad entera participa de esta festividad me tocó hace unos cuantos días atrás meses diría yo en un evento conocer porque no conocía a una persona a un profesor a un artista de esta localidad que es Cristian Lorenzo Fagán y a partir de allí bueno un poco conversando con vecinos de esta localidad y con el propio Cristian entendí y lo propuse en el bloque que declarar de interés legislativo la pieza musical que Cristian creó para esta festividad tan importante para la localidad era tal vez el hecho más significativo pero también a la vez una excusa una linda excusa para reconocer también toda su trayectoria artística y también en el nombre de este reconocimiento y en esta acción reconocer o destacar lo importante que es la fiesta para la localidad lo importante que es cómo se gestó esta fiesta cómo cómo se hizo carne en los vecinos de Rawson de generación en generación cómo Cristian es un ejemplo como debe haber muchos más de un hijo de la localidad que con todos sus sentimientos su entrega y su vocación artística puede plasmar en en una obra de arte en este caso en una obra musical el amor y la identidad propiamente dicha y entregárselo a su comunidad a sus vecinos gente que a su familia a sus amigos gente que lo vio nacer crecer desarrollarse aquí en la localidad yo simplemente con estas palabras quiero hacer ese aporte significativo recordar que en los considerando ahí está un poco el derrotero o se quiere artístico profesional de Cristian recordar por palabras de él cómo fue su inicio en la en la música cómo desde su casa se empezó a generar esa vocación artística y a los 11 años empezó a tocar la guitarra por su mamá y recuerda a su padre haciendo cosas como están haciendo hoy acá en la escuela de actividades culturales las chicas que están ahí atrás elaborando ornamentaciones para carrozas y demás y bueno él recuerda eso en la en la obra que escribió en la canción que le dedicó a esta fiesta y bueno todo lo que significa pertenecer a un pueblo pertenecer a su fuertemente a su a su idiosincrasia y a su cultura y poder yo creo que que un hijo del pueblo sobre todo también un artista que se le despliegan un montón de oportunidades a lo largo y a lo ancho del país y del mundo se quiere pueda estar en su ciudad dándole lo que más ama que es a sus propios coterráneos digamos hoy dirigiendo el coro y trabajando en la escuela de actividades culturales y con adultos mayores pudiendo ofrecer toda su riqueza artística a su propia gente parece que hoy Cristian debe tener el pecho este bastante inflado se quiere de orgullo por poder realizarlo así que es un reconocimiento a Cristian Fagan como artista y como hijo de esta localidad que sé que muchos lo deben conocer seguramente una declaración de interés legislativo a la pieza musical que tiene que se llama canción de fiesta que evoca todo lo que tienen los albores de la fiesta de la primavera de Rawson y para nosotros es un honor si se quiere poder hacer estas acciones porque nos parece que alimenta y es un poco alimenta esas ganas de seguir adelante otorgándole cultura trabajo a las localidades de nuestro partido así que esa es la propuesta los artículos ya lo tienen ustedes en sus bancas declarar interés legislativo canción de fiesta por supuesto el autor y compositores Cristian Lorenzo Fagan y felicitar al autor por su aporte cultural en las obras que ha realizado reconociendo su trayectoria artística de la trayectoria artística de Cristian así que lo que solicito es un acompañamiento de los dos bloques y tratamiento de aprobación gracias Presidenta muchas gracias Concejal Herrera tiene la palabra Concejal gracias señora Presidenta no por supuesto que coincidimos con las palabras del Concejal y siempre que hacemos un reconocimiento a alguien que ha trabajado o trabaja para la cultura es desde este recinto en consonancia con con todos los bloques como decía el Concejal acariciarle el alma o hacerlo en un mimo así que bueno por supuesto que apoyamos las palabras apoyamos el proyecto bien reconocido lo tiene y que bueno en esta época que estamos en víspera de la fiesta de la primavera en esta localidad muy atinado está este proyecto y bueno por supuesto nuestra bancada aprobar la propuesta Muy bien muchas gracias queda entonces el expediente 19.753 aprobado Presidenta gracias por el acompañamiento y el sábado en la inauguración seguramente si los concejales están presentes y están de acuerdo le vamos a hacer entrega del reconocimiento del reconocimiento en conjunto muchas gracias bueno pasamos no sé si quiere hacer el cambio nuevamente bueno muchas gracias continuamos con el orden del día vamos a los proyectos del bloque frente de todos el proyecto de ordenanza el expediente es el 19.734 propone la creación de un hospital veterinario municipal público y gratuito en la ciudad de Chacabuco y la palabra la tiene la concejal Sofía Silva gracias señor presidente bueno este proyecto de ordenanza busca resolver una vieja demanda de los vecinos sabemos que por lo menos yo desde el 2019 que vengo trabajando con los proteccionistas pero este proyecto nos llegó a través de otra gente que no está relacionada con los proteccionistas al ver la problemática que sufren que sufrimos porque me ha pasado personalmente que me ha tocado una urgencia en un fin de semana y no casi pierdo a mi mascota que para todos nuestros mascotas son parte de la familia de hecho un familiar de un amigo que era la persona vivía sola y su perrito era todo para ella una persona mayor no logró atenderla a tiempo y falleció su perro siendo su hijo porque muchos tratamos nuestras mascotas como nuestros propios hijos y bueno para cubrir esa demanda de las madrugadas de los fines de semana y no solo de las mascotas de los hogares sino sobre todo los callejeros muchos de nosotros seguimos y colaboramos con las proteccionistas de Chacabuco vemos en las redes sociales que continuamente están publicando facturas de boletas de veterinarios con montos muy abultados sabemos que todo lo que está relacionado a veterinaria son montos bastante abultados y sobre todo salvar la vida de estos animalitos el factor económico incide un montón porque no todo el mundo tiene dinero para llevar a un veterinario y cubrir el costo que eso conlleva entonces este hospital vendría a cubrir como tenemos en nuestro país gracias a Dios tenemos la educación gratuita tenemos la salud gratuita creo que la sociedad está cambiando y como somos conscientes con lo que es la ecología como estamos siendo conscientes con un montón de cosas hoy estamos viendo que las mascotas no son algo que está ahí en la casa y nada más sino que es una responsabilidad esto no viene a desligar responsabilidades este proyecto de ordenanza no viene a quitar de la partida que está presupuestada para castración para vacunación para desparasitación sino vendría a crear una nueva partida para crear este hospital veterinario y poder llegar a salvar a todos estos animales y ayudar a los proteccionistas que como dije anteriormente podemos ver en las redes sociales las facturas que deben a las veterinarias si bien las veterinarias muchas veces les hacen rebajas muchas veces no le cobran los insumos son caros y hay que tener el dinero para acceder hace unos pocos días fue un vecino que le cobraron una multa de 21 mil pesos por ayudar a un perro de la calle creo que ya lo hemos discutido muchas veces lo hemos discutido en la comisión la concejal Rodrigo no está presente ahora si estaba el concejal Sarkovich hemos discutido sobre el tema del artículo que dice que hay que multar a los proteccionistas creo nuevamente que no es así no puede pagar un proteccionista por ayudar a un perro de la calle una multa de 21 mil pesos simplemente por tener un poco de humanidad aparte bueno quiero leer el articulado de esta ordenanza para no olvidarme nada y dice créase en el partido de Chacabuco el hospital veterinario municipal público y gratuito artículo 2 funciones del hospital veterinario municipal tendrá las siguientes funciones valga la redundancia atención de patologías sonóticas asesoramiento clínico ejecución de esterilizaciones quirúrgicas de perros y gatos colocación y dispensación de vacunas antirrábicas atención de animales accidentados en la vía pública sin tenedor responsable internación tratamiento y recuperación de animales con y sin dueño sin distinción de sexo o raza en todo acuerdo con la legislación vigente guardia veterinaria permanente 24 horas promover y ejecutar campañas de vacunación esterilización y tenencia responsable de animales el artículo 3 dice el hospital veterinario municipal deberá funcionar en un edificio con instalaciones necesarias que para los profesionales de la salud animal puedan atender a los mismos en forma cómoda e higiénica garantizando el acceso a este servicio a todos los vecinos de la ciudad artículo 4 el hospital veterinario municipal será atendido por médicos veterinarios con título habilitante y matriculados y por personal auxiliar coayudante esto lo quiero aclarar porque en el municipio de Almirante Brown los que han estado participando en los zoom con la red de políticas públicas el hospital el zoonosis de Almirante Brown es un sanatorio es maravilloso y no solo necesitan los veterinarios no tienen que estar solo los veterinarios sino hay estos auxiliares vienen a por ejemplo en el caso de la castración vienen a preparar al animal el veterinario lo castra y el auxiliar después lo entrega que es una ayuda no necesita ser todo el veterinario y en el artículo 5 dice dispóngase la creación y adecuación de las partidas presupuestarias para el ejercicio económico del año 2023 que tendrá por objeto la creación mantenimiento y funcionamiento del hospital veterinario municipal bueno por todo lo expuesto solicito que pase a la comisión de interpretación y reglamento muchas gracias consejal Sofía Silva tiene la palabra consejal Alejo Pérez bueno en primer lugar decir y afirmar que por lo menos desde lo personal estamos de acuerdo con el fondo de este proyecto de ordenanza de hecho era y fue una idea del ejecutivo en su momento que no se ha podido llevar a cabo todavía entiendo que las limitaciones en su momento eran de alguna manera entre recursos humanos como de veterinarios y también recursos económicos es verdad que seguramente hubo otras prioridades y a mí me alegra realmente que hoy estemos poniendo este tema en discusión que podamos hablar de un hospital veterinario decía creo que ha habido otras prioridades seguramente se pudo avanzar con lo que fue una guardia central una tercera ala y ahora un hospital materno infantil que estemos discutiendo y viendo la posibilidad de que ahora haya un hospital veterinario la verdad que me alegra en la evolución que estamos teniendo como municipio comparto que es un tema para discutirlo en la comisión y para mí tiene que ir a la interpretación y reglamento y también presupuesto y hacienda porque una de las limitaciones por supuesto van a ser los recursos si bien se ha avanzado en el municipio creando una guardia una guardería canina que se ha mejorado muchísimo desde el inicio de la gestión a la fecha también castraciones a través del colectivo castraciones móviles también somos conscientes que faltan seguir mejorando en ese sentido también se valora el trabajo de las de las asociaciones de los voluntarios y me parece que es un tema para discutir para ver si se puede seguir avanzando en la gestión con este tema pero repito que tiene que ser tratado en la comisión de interpretación de reglamento y de presupuesto y hacienda dado que la limitación no es la idea que ya está desde hace tiempo en la gestión sino una cuestión presupuestaria muchas gracias gracias consejal Pérez tiene una moción de dos comisiones y están de acuerdo con el orden primero interpretación de reglamento y después presupuesto y de hacienda bien en ese orden entonces pasan el expediente de 19.734 a las distintas comisiones pasamos al siguiente expediente es el 19.746 proponen implementar en el municipio de Chacabuco la política de reparación con perspectiva de género tiene la palabra consejal Romina Barbetta gracias señor presidente bueno este proyecto que espero que acompañen los concejales de juntos al menos en el espíritu o principalmente en el espíritu en el fondo no consejal Cieri que bueno creo que si tienen vinculación con temáticas de género van a estar totalmente de acuerdo párrafo párrafo aparte mientras venía elaborando el proyecto de ordenanza me acordé de lo que fue la capacitación de la ley Micaela que la tuvimos en el 2019 2020 principio estábamos en etapa de pandemia y quedó en un solo encuentro creo que es sumamente importante para empezar a adquirir mayor compromiso para reestructurarnos en perspectiva de género que se vuelvan a estar estas capacitaciones más allá de esta cuestión desde el bloque ya venimos proponiendo varios proyectos que tienen que ver con legislar políticas de género y se van viendo sesión a sesión y el otro día veía en el diario la nota del intendente que nos mandaba a los concejales textualmente los concejales en vez de hacer declaraciones deberían sentarse a legislar al respecto haciendo referencia a una cuestión de violencia de género de un agente municipal que tenía una medida cautelar vigente más allá de un antecedente penal y una exoneración de lo que es la policía bonaerense y me dio cierta resquemor porque después de siete años de gestión no hizo ni implementó ninguna política de género concreta y creo que también ya nos viene menoscabando todo lo que estamos haciendo desde el consejo porque si tratamos de legislar políticas de género que muchas veces dependen de la voluntad del ejecutivo y muchas veces dependen de la voluntad de la mayoría del bloque para que eso se lleve adelante pero bueno aparte la idea del proyecto este tiene que ver con ser parte de la creación de un proyecto de ordenanza que beneficie a las víctimas de violencia de género no podemos pedir ni exigir más a lo que es el ejecutivo municipal de que sea de acuerdo a la discrecionalidad que tiene para contratar a cualquier agente municipal por ende sería cuestión de controlar y aquel empleado municipal que está contratado que tenga una condena firme en lo que es una cuestión de violencia de género además de ser sesantiado se pueda tener también la disponibilidad de ese puesto de trabajo para la víctima tiene que ver también con esta cuestión que muchas veces el ciclo de violencia se sigue repitiendo en lo que es la dependencia económica creo que eso es un beneficio y es una reparación para la mujer víctima de violencia por eso es muy sencillo pero creo que tiene que ver tiene un trasfondo sumamente importante la idea es esa que simplemente en el municipio de Chacabuco la política de reparación con perspectiva de género empleado que tenga una sentencia firme de violencia de género sea sensantiado y se ponga a disposición de la mujer de la víctima de violencia ese lugar que se tenga en cuenta a ver que tenga la misma remuneración porque si era la pareja era lo que conformaba la economía de la vivienda que goce de la antigüedad y también de la escala salarial que el victimario estaba teniendo después bueno por eso el tratamiento se pide que se pase a la comisión de interpretación para enriquecer y darle realmente para adelante nada más gracias algo sacral barbeta pide usted interpretación del reglamento si tiene la palabra si cuando simplemente de este bloque vamos a acompañar y apoyar siempre este tipo de cuestiones y uno no sé si la palabra festeja justamente pero veo positivo que estos temas estén en agenda lamentablemente por las cosas que pasan estaría bueno que no estén que no pasen las cosas que suceden con lo cual todo este tipo de cuestiones me parece que merecen una discusión y también una formación de muchos de nosotros entre los que me incluyo con estos temas dicho esto y que me parece interesante discutirlo en una comisión vamos a aprobar el pase a la comisión yo tengo muchas dudas sobre el proyecto hay muchas cuestiones que me gustaría aclarar y que inclusive tal vez habría que consultar que seguramente la autora del proyecto lo ha hecho con profesionales o gente que conozca más del tema de lo que puedo conocer yo en relación a bueno circunstancias que puedan perjudicar o beneficiar a una persona víctima de violencia de género sí estoy totalmente de acuerdo con la exoneración de cualquier persona que cometa un delito de esta característica así que me parece que es un tema para discutirlo en comisión y que además esa discusión en comisión nos va a educar también y permitir enriquecernos en este tema que de nuevo me alegra que lo estemos planteando y que hayan acercado esta propuesta aprobamos el pase a comisión gracias consejal Pérez si están de acuerdo entonces hay pase sí pedimos el pase a comisión de género si está de acuerdo yo estaba pensando en si Romina si estás de acuerdo pasa género y con desde ahí se puede trabajar todo lo técnico si se quiere también legal no sé si estás de acuerdo mira por ser proyecto de ordenanza podría pasar primero por si queremos por política de género y después terminarlo con interpretación y reglamento para que técnicamente sea implementada sin ningún tipo de cuestionamiento y ahí Sophie me hacía acordar que claro los que ingresaron los concejales que ingresaron en el 2021 no recibieron ni una sola capacitación en la idea de Micaela de género que bueno algunos que estaban pero generalmente creo que si no eran funcionarios por eso mismo si no eran funcionarios no y creo que fomentar que me me detengo en lo que decía Alejo de seguir incorporando esos conocimientos que nos faltan muchísimo se sabe mal pero si simplemente más allá de que era funcionario en ese momento y era secretario de gobierno me parece que tiene que ser constante porque bueno obviamente va evolucionando la capacitación de este tipo de cosas y me parece positivo yo propongo el pase a la comisión de género y de ahí en todo caso ver la interpretación y gracias José Alper y tomamos también la responsabilidad de tomar nuevamente el tema de la capacitación que es verdad lo que usted apuntó y bajo este compromiso de presidencia vamos a actuar al respecto señor presidente sí consejal Garelo gracias me tomo un atrevimiento porque dado que se va a hacer el tratamiento en comisión y no voy a poder participar hago una propuesta visto que estamos teniendo bastantes problemas con esta temática la contratación de municipales que se contemple en el articulado la imposibilidad de contratación de personal municipal que ya tenga causa civil en el fuero civil en curso que tengan que ver con órdenes cautelares por cuestiones de violencia de género digo para evitar ya como no no que termine quiero una palabra perdón disculpame digo para para evitar digo entiendo que la ley de contratación de empleados municipales de la provincia de Buenos Aires contempla lo que plantea la compañera concejala así que creo yo que no va a haber inconvenientes pero visto también que está la posibilidad de que se estipule desde el ejecutivo municipal la idoneidad o no para la contratación de determinados agentes haya una perspectiva de género entonces no tengamos que atravesar situaciones como las que estamos atravesando que una víctima de violencia con una causa con una orden un cautelar en curso que pesa sobre ella para estar resguardada por la justicia es decir la justicia reconociendo la peligrosidad de su vida y el cuidado de su integridad se contrata personal municipal que incluso comparte espacio físico y no es el único caso que existe además de haber causa del fuero civil también hay una causa en el fuero penal hay una sentencia esa sentencia no es únicamente por la desoneración de las fuerzas de seguridad policial de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con una causa de violencia de género por incumplimientos reiterados de las órdenes cautelares prescriptas por juzgado de paz digo empecemos a contemplar que los violentos no formen parte del ejecutivo de la contratación del ejecutivo para resguardo no solamente de las trabajadoras sino de la comunidad en general y las mujeres en general más que nada puntualmente teniendo en cuenta que estas contrataciones se están haciendo en un área tan sensible en donde se tiene contacto con muchas mujeres con muchas mujeres que muchas veces se enfrentan en una situación de vulnerabilidad porque van en la calle en la moto con sus hijos terminan siendo no me sale la palabra ¿eh? no, sí bueno de eso hay testimonios y testimonios y uno por respeto a las víctimas no las trae acá ¿no? pero hay muchas situaciones de esta naturaleza y me parece importante que se elegirle también a ese respecto para que no quede la arbitrariedad y si se quiere también echar un manto de subjetividad cuando vemos que hay una situación tan concreta legitimada y legalizada por parte de sectores de la justicia gracias consejal Garelo está ¿habían pedido la palabra? no, no bien si está consejal yo le está bien que usted haya expresado lo que después su bloque seguramente en comisión con la participación de usted también como lo definan ustedes va va a aportar esto que acaba de decir bueno pasa entonces a comisión de género e interpretación y reglamento ¿sí? pasamos a los proyectos de resolución siempre estamos hablando del frente de todos el expediente del 19.735 solicita al departamento ejecutivo municipal a través de la secretaría de obras públicas a abrir los medios necesarios para colocación y o reposición de cartelería con señalización correcta en intersección de calles La Prida y Rocha de la ciudad de Chacabuco ponemos el expediente de consideración sí concejal se tiene la palabra bueno este proyecto viene simple viene a colocución de vecinos que están solicitando y que han hecho reiterados reclamos al poder ejecutivo y no han dado respuesta es la colocación de visto que hubo accidentes debido al riesgo que indica la falta de señalización de estas calles entre Rocha y La Prida y los posibles futuros accidentes solicitamos al poder del departamento ejecutivo a través de la secretaría de obras públicas que medie los medios necesarios para la colocación de la cartelería de señalización correcta que corresponde a las calles La Prida y Rocha solicitamos la aprobación Gracias Consejal Carina Leloso Consejal Alejo Pérez Aprobamos el proyecto y pedimos el paso al ejecutivo con la notificación Queda entonces el proyecto aprobado Pasamos al expediente 19.736 solicita al departamento ejecutivo municipal a través de la secretaría de servicios públicos abrir los medios necesarios para dar respuesta a vecinos del barrio René Favaloro de nuestra ciudad frente a un pedido de los mismos para la realización de distintas obras en dicho barrio Tiene la palabra la consejera Leloso Gracias señor presidente Bueno, este proyecto de resolución surge a partir del programa de las bancas en los barrios que venimos trabajando los sábados en la ciudad de Chacabuco Bueno, en este caso el barrio René Favaloro ubicado en la quinta 773 entre las calles Castelli, Veronelli Rocha y Sosa los vecinos vienen manifestando la falta de iluminación el peligro que eso da en los hechos de inseguridad además vienen teniendo dificultad para recibir la correspondencia porque bueno, este honorario del consejo ha dado la colocación de los nombres 9 de julio 9 de marzo perdón y primero de mayo al pasaje 1 y 2 de dicho barrio entonces como falta de señalización no están recibiendo la correspondencia entre algunos de los reclamos que nos manifiestan los vecinos además nos piden la colocación de la cartelería en las plazoletas y la limpieza de los terrenos y de los lotes baldíos como la colocación también de juegos infantiles en dicha plazoleta también nos manifestaban que han hecho el reclamo de contenedores no están teniendo contenedores y tienen que desplazarse y sobre todo los días de lluvia eso trae muchísimos problemas además piden la extensión de la red cloacal a partir de las calles de las calles rocha y castelli y por supuesto el mejoramiento de las calles por eso solicitamos a la secretaría de servicios públicos que medie los que arbitre los medios necesarios para dar respuesta a los vecinos pedimos la aprobación muchas gracias consejera carina y el oso si vamos a acompañar y hay temas de servicios y también de obras públicas con lo cual vamos a pasarlo a las áreas que correspondan aprobando el proyecto bien el proyecto aprobado pero tiene la palabra consejera y no quiero sumarle algo más que es nuevo es posterior a la banca en el barrio que tuvimos hace 15 días yo soy partícipe del barrio estoy haciendo mi casita construyendo gracias al Procrear como muchos vecinos más ahí es un barrio que ha crecido un montonazo y nada lo que habían empezado y que quedó paralizado es la parte de cuneteo creo que eso puede llegar a empezar también a reanudar las actividades programa Chacabuco para todos que estamos espectacular y más allá de eso digo hago hincapié también en lo que es la iluminación hay muchos hechos de inseguridad lo que son las obras de construcción creo que en un fin de semana hubo más de tres casas en construcción que se le han le han sacado todo el cablerío han barreteado puertas han llevado aberturas y demás y creo que eso es sumamente importante más allá de todo creo que la prioridad tiene que ser esa otra de las cuestiones que yo digo también como para remarcar y fortalecer el pedido de los vecinos es cierto que las cartelerías indicativas son necesarias ya la hemos pedido desde hace un par de no sé si a principio de año o el año pasado y todavía no está pero sí realmente ni el correo ni la policía ya sabe llegar de forma directa y rápida al lugar no me quiero imaginar cuando ocurra un problema de salud o lo que sea si la ambulancia no llega así que nada es la mayor agilidad posible para este barrio que hay muchos vecinos viviendo ya y próximamente va a haber muchos más nada más por eso hablamos de lo que hablamos anteriormente no no a ver la planificación y la continuidad es lo que hablamos también yo no puedo debatir con usted no bueno entonces no no me tire así entonces me encantaría hacerlo es así entonces no haga comentario señor presidente hay que hacerse claro presidente si tiene la palabra no simplemente concejal Esteves está está molesto el día de hoy y para para hacer como dijo también el concejal Esteves más ayolista que ayola señor presidente gracias para hacer para hacer para hacer un pequeño comentario pequeño comentario escuché muchos reclamos con respecto a contenedores y demás obviamente no se echa la culpa a nadie no vamos a terminar hablando del agua capaz que arrancamos por acá y terminamos hablando del agua bien continúe simplemente es una crítica constructiva y créanme que es una crítica constructiva estuvimos hablando de algunos contenedores que se necesitaban en algunos barrios en varios barrios necesitamos contenedores bueno en su momento este consejo ingresó un expediente de compra de contenedores ingresó hace muy poco en la última sesión ingresó el expediente de compra de contenedores obviamente este cuerpo debe realizar el análisis correspondiente pero lamentablemente estamos sufriendo un contexto totalmente inflacionario grave y el tiempo que pasó entre una sesión y otra y trabajo en comisión generó que la empresa al momento de generar la contratación desistiera con su oferta porque obviamente hoy en día con el contexto de gran inflación que tenemos en el país las ofertas o los presupuestos de las empresas duran solamente días por lo tanto la próxima vez como crítica constructiva si no hay ningún inconveniente y si podemos analizarlo con el debido tiempo que aprobamos que aprobemos sobre tabla estas compras para poder llevarle al vecino las soluciones que estamos pidiendo en algunos proyectos muchísimas gracias señor presidente cortito simplemente a responder los pedidos o lo que dijo el concejal nosotros siempre estuvimos y estamos dispuestos a tratar los temas con rapidez este expediente entró fuera del orden del día y ni siquiera tuvimos tiempo para verlo o sea que a veces el ejecutivo mismo es el que tiene que tener los elementos muchos más rápidos para que ingrese los expedientes como corresponde al consejo que tenga la evaluación previa y poder tratarlos o sea que no es culpa del consejo y acá estamos todos sino que a veces también tiene que hacerse el cargo de autocrítica el ejecutivo para que los expedientes lleguen como corresponde porque las sesiones tienen con tiempo de anterioridad una hora del día y tiene un tiempo en el cual se hace la sesión en esto estamos hoy mismo a entrar un expediente constantemente con ese tema de que los expedientes no entran en tiempo y forma como corresponde nada era simplemente muchas gracias queda el proyecto aprobado queda el proyecto aprobado estamos hablando del expediente 19.736 pasamos al expediente 19.737 solicita al departamento ejecutivo a través del área correspondiente la Secretaría de Servicios Públicos evalúe la factibilidad de instalar un semáforo no debe ser servicios públicos seguramente debe ser obras públicas la factibilidad estará en un semáforo con giro a la izquierda en el acceso al Polito Rigoyen y calle Doctor Fajes de nuestra ciudad señalización peatonal y de escuela tiene la palabra concejal Sofía Silo gracias señor presidente no puedo dejar de mencionar que este proyecto en realidad fue presentado por una banca abierta solicitada por la escuela 27 en el año 2015 a través de la semana cuando se cuando se hacía la semana de seguridad vial la escuela a través de su directora pidió una banca abierta y en esa banca abierta los alumnos entre otras cosas presentaron el pedido de este semáforo después se transformó en proyecto de resolución el cual fue aprobado por el cuerpo de liberante y bueno lamentablemente hoy todavía no se cuenta con ese semáforo por eso todos sabemos que además a raíz de la nueva ordenanza que está prohibido el giro a la izquierda no hay manera de que los vecinos que vienen de los barrios al Cira de la Peña los que vienen que está faltada ahora la calle pueden acceder por esa misma calle Fages hacia la escuela o hacia la iglesia que la parroquia San Francisco no pueden hacerlo porque les queda a la izquierda entonces es fundamental que se instale un semáforo en esta esquina para que pueda realizarse ese giro y no haya evite accidentes evite infracciones y evite algún accidente sobre todo en los niños que son los que más utilizan esa avenida y doblan hacia la izquierda para acceder a la escuela 27 o a la iglesia San Francisco por eso solicitamos al ejecutivo nación municipal que a través del área que corresponda puedan realizar la colocación del semáforo en la esquina de las fajes de las fajes y Polito y muy bien muchas gracias consejal Sofía Silva falta que lo manden inauguró un semáforo a Chocabuco Alberto pero más allá de eso estoy aprobado aprobado el aprobado el proyecto y que pase a la Secretaría de Obras Públicas en este caso para que analice la posibilidad se pone mal el consejal Peralta se pone mal cuando hacemos los chistes me parece yo lo veo lo veo bueno pasa entonces pasa queda aprobado y pasa al departamento ejecutivo pasamos al expediente 19.743 se le solicita al departamento ejecutivo municipal a través del área de servicios públicos arbitre los medios necesarios para continuar con el recambio de luminarias tradicional por luces LED en la localidad de Rawson tiene la palabra el consejal Javier Esteves gracias señor presidente bueno esto es un un proyecto muy sencillo de de resolución en el cual es comentado por los vecinos que se había comenzado con un plan de recambio de luces tradicionales por por luces LED en alguna cuadra de justamente esta localidad la localidad de Rawson y nos dicen los vecinos que sería importante continuar con el programa que o con el recambio que se había comenzado ya que bueno han notado y es obviamente muy significativo el cambio de la iluminación en cuanto a la noche como cambian las cuadras con la iluminación LED así que bueno la idea que se continúe que se siga con ese plan de recambio y si me permiten el bloque oficialista si se puede por agregar a este artículo otra de las pedidos que nos hacían los vecinos de la localidad de Rawson era que no tienen la señalética correspondiente en todas las calles entonces bueno hay un desgaste de años que no se reponen hace tiempo que no no arreglaron las que están rotas así que sería un tema para tener en cuenta por parte del ejecutivo poder cambiar no cambiar sino poner directamente la señalética de las distintas calles que tienen número en la localidad de Rawson y también continuar con el recambio de las luminarias que para los vecinos es un cambio muy significativo así que bueno si están de acuerdo le cambiaríamos también o le agregaríamos a este proyecto de resolución la colocación de la señalética en las calles y bueno es esas dos cuestiones que nos reclamaban los vecinos de la localidad de Rawson así que bueno por eso pedimos tratamiento y aprobación muchas gracias consejal Javier Esteves consejal Alejo Pérez queda entonces aprobado el expediente 19.743 gracias si quiere por secretaría hacemos esa modificación esa corrección perfecto queda entonces establecido que por secretaría se hace esa corrección pasamos al expediente 19.744 solicita al departamento ejecutivo municipal admitre las medidas necesarias para la construcción de rampas en la escuela 12 14 y 30 11 es sí gracias y en lugares porque dice y o en lugares públicos del partido de Chacabuco tiene la palabra concejal Carina Leloso bueno gracias señor presidente bueno este proyecto surge a partir de también de reclamos de los vecinos de la ciudad de Chacabuco que más allá de estos establecimientos específicos pedimos viendo la necesidad de garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad y de movilidad reducida a los espacios públicos y de promover acciones concretas para la inclusión social y la integración considerando que bueno está la legislación vigente de la ley provincial 2226 que avala la protección integral a las personas con discapacidad y que establece este derecho de contar de manera urgente con rampas y